¡Oh! ¡Ae! ¡Papá! ¡Oh! ¡No a tu suave, no a tu madre, no a tu suave, no a tu suave! ¡Oh! 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 Saludos, buenas bendiciones a cada uno de los nuestros guetorianos del mundo. Digo del mundo porque nosotros estamos en diferentes países, en diferentes continentes. Primeramente, gracias a Dios y a la Divina Misericordia y al universo en general, incluyendo a los espíritus de luz, por permitirnos un día más. Señores, para mí hoy es un día sumamente importante. ¿Por qué es un día sumamente importante? Porque hoy voy a tener la oportunidad de poder conocer y llevarle a ustedes la historia de una hermana espiritual con una trayectoria amplia, aunque muchos lo duden. Aunque en cierto momento, personas desaprensivas, vamos a decir, la pongan en tela de juicio. ¿Por qué digo que la pongan en tela de juicio? Porque cuando usted no conoce a una persona y usted da opinión sobre ella, adverso a lo que es esa persona realmente, entonces usted es aprensivo. Y nada, se trata de nada más y nada menos, de nuestra hermana espiritual, Doris Danto. Una persona que tiene una trayectoria religiosa muy importante. Y en breve momento ustedes, de la voz de ella, escucharán su historia. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Señores, algo que me gusta de nuestra religión, que en nuestra religión vudú, o de la 21ª División, como lo conocen muchas personas, habemos de todo. Cuando digo que habemos de todo, habemos ricos, habemos pobres, habemos personas que vivimos en guetos, a lo que nosotros le conocemos como barrios. Hay personas que viven en lugares marginados y otros viven en residenciales. El caso de Doris Danto, Doris Danto tiene una trayectoria muy bonita, que hoy la vamos a conocer. Es una persona que viene de Europa, donde estaba llevando nuestra religión, donde estaba llevando nuestra religión vudú, a otro nivel de magnitud, a otro nivel de inteligencia, a otro nivel de sapiencia. Porque, aparte de todo, Doris Danto es una persona muy preparada académicamente. Y valga la redundancia, mira el local o el residencial donde vive ella. No lo voy a decir específicamente, por si ella, más adelante, no quiere dar su dirección actual. Que sea ella que lo diga. Ya ustedes saben, acabamos de llegar. Y nada, vamos allá. ¡Ay, rompe! Saludos, buenas, bendiciones a todos los que te orían una vez más. Señores, nos encontramos aquí en La Romana, específicamente en Vista Catalina, calle número 17, en la casa número 20. Para mí es más que un honor tener la oportunidad de poder entrevistar, tener un conversar, un conversado, con una sapiencia espiritual como es, como se le conoce en las redes sociales, a Doris Danto. No voy a agregar más, simplemente vamos a escuchar a ella y que sea ella que nos hable. Y también quiero agregar ya, en esa parte, que no todos los hermanos espirituales viven deploradamente. ¡Vamos allá! Ya ustedes saben, recordándoles, ella está en la calle 17, Vista Catalina, casa número 20. Miren aquí, nuestra hermana Doris es muy amante a la naturaleza, señores. Si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco. Bueno, yo lo voy a preguntar porque en verdad no quiero, no quiero, no quiero cometer errores en esa parte con este fruto, pero parece molondrón. ¡Vamos allá! ¡Ven aquí! Señor, ustedes saben que cada servidor espiritual tiene su varón. Mírenlo aquí. El punto del varón, de los guedes. Cada que tú ves, que tú vas a la casa de un hongán, lo primero que tú llegas es el varón. Es el que representa, el que te da la luz, el que te da la bienvenida, porque también, estos puntos aquí, cualquier cosa negativa que tú traigas, antes de que llegue allá a los otros espíritus donde están, donde habitan, donde ella tiene posicionado sus espíritus, esto aquí lo desecha. Esto aquí lo desecha. Pero nada, que sea ella que nos dé una explicación más específica. Miren aquí, aquí también hay un punto, aunque ustedes no lo crean. Aquí hay un punto. Miren ahí. Miren ahí. que el que preparó esto, Dori, no es muchacho, señores. Dori, no es muchacho. Vamos allá. Aquí vemos también el punto de los indios. Miren aquí. Miren aquí, para que ustedes vean, de los antí, como los conocemos, en creol. Y nada, vamos allá. Bueno, Dori, bendiciones. Vamos a hacer como hacen en la cámara, que se saluda. Después que hablamos tres horas, fuera de cámara. Bendiciones, ¿cómo te sientes, mi amor? Yo muy bien. Todo bien. De antemano, quiero darte la gracia por la oportunidad que tú me concedes de poder llegar aquí a tu altar, que por cierto, señores, miren aquí, está preciosísimo, todo en su lugar. Miren a Mamá Danto, allá donde está. Vemos a Santa Marta también. Y todas las cosas en su lugar, como debe de ser. Miren aquí, preciosísimo. Dori, tú estás hermosa, también. Gracias. Bueno. El que está, yo para poder recibirle. Amén. Dori, nosotros vamos a hacer un resumen de tu biografía espiritual y de tu vida secular, porque la gente debe conocer realmente quién es Dori Danto, de dónde procede, cuáles son las vivencias y todo lo que podamos resumir en una cuanta hora. Aunque yo vine directamente para tu casa, aunque yo tenga que irme en la noche hoy. No, yo también dejé de la tarde y de la noche para ti. Vamos allá. Dori, como le decía, le doy la gracia una vez más por la oportunidad. En verdad, señores, les quiero decir algo, yo estoy sumamente emocionado por el día de hoy. Dori, como siempre nosotros le preguntamos a los servidores espirituales, ¿dónde usted nace? Yo nací en Comendador, Elias Piña, en el año 1965. Pero antes de empezar a hablarte sobre mi vida espiritual, quiero aclarar una cosa, porque después que tú me invitaste públicamente en tu página a compartir contigo este momento, tú sabes cómo es el tema, ya se armó un chisme. Y tú sabes, porque hay muchos chats de Messenger, de Messenger no, de WhatsApp, donde hablan las cosas. Y me mandaron una grabación de uno diciendo, ya a Dori se le dio, ella estaba haciendo todo este bulto, era para que Giovanni lo invitara. Giovanni, tú sabes que es la tercera vez que tú me invitas. Déme aclararlo. La tercera vez que me invitas. Déme aclararlo yo públicamente. Señores, oigan bien, tercera no, hace como la quinta vez que yo invito a Dori y Dori siempre me dijo, yo... La última vez te dije que me dejara ponerme flaca, no te acuerdas, que me voy a poner flaca. Yo recuerdo han sido tres, la primera vez fue en Ágora, una vez que yo andaba con mi niña y tú andabas con el chico de esto. Exactamente. Y la segunda vez fue viviendo yo en Juan Dolio por teléfono y yo te dije, yo me voy a poner un chico más flaca para salir más buena moza. O sea que no es verdad que te... No, no, no. Esto se dio, señores, orgánico y principalmente yo, yo, públicamente, por eso lo hice públicamente. Para que la gente... Y para que yo no pudiera decirte que no, también. No, no tanto eso. Y también por la gente, porque yo sabía que iban a hacer críticas, ah, que Dori estaba... No, no, no. Dori no tiene nada a ver con eso. Yo soy... Yo doy mi palabra que yo fui que insistir. Y si yo te... No, y además también es cierto que yo he tenido mucho cuidado con eso de salir porque he tenido tantos problemas en las redes sociales que me he cuidado mucho. Pero ya tú hacerlo públicamente. No, yo me voy a embalentonar y voy a salir. ¿Esa es tu primera entrevista? ¿Ya? ¿Dónde? O sea, a nivel espiritual ya... No, pero si yo... No, yo te voy a contar... No, yo tenía un programa de televisión. No, 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 no. Me refiero de los muchachos. Tú sabes que hay muchas personas que estamos... No, aquí vino un joven de aquí de La Romana también que me pidió que lo ayudara porque él estaba empezando pero yo como que se quedó de eso en nada. Y entonces él vino y me hizo una cuanta preguntita como de 15 minutos. Pero así a este nivel ya después en esta época claro que sí. Es que tenía que ser contigo porque cuántas veces, cuántas veces. Para mí es un placer, señores. Dori, ok, ya quedó aclarado. ¿Dónde nace Dori Danto? ¿Y cuál es el nombre de Dori? ¿Por qué llega Dori Danto también ese nombre? Mira, yo nací en Comendador en Elías Piña, en la frontera con Haití. Pero cuando yo siempre... A mí siempre se me dijo que yo era hija de Metresilí. Pero una Metresilí muy brava porque en el sur y en ese tiempo no se manejaba esto de Danto, ¿entiendes? Nosotros éramos hijos de Metresilí. Todo lo que tenía que ver con la Gersilí éramos de Metresilí. Metresilí la negra en el caso mío que era una Metresilí que cuando subía no lloraba y se ponía siempre peleando así, el estilo Danto. ¿Tú me entiendes? Entonces, así a mí siempre se me identificó como hija de Metresilí la negra. Ya con el tiempo entonces fue que yo tuve una experiencia donde Danto físicamente se me presentó la primera vez y fue aquí en La Romana cuando yo tenía 19 años que yo vivía en la calle Héctor René Gil que yo trabajaba para la Casa de Campos y yo no estaba sola. ¿Con cuántos años? Yo tenía 19 años. Pero una pregunta, ¿cómo usted hace esa transgresión? ¿Usted sale de Comendador y viene para acá para allá? No, porque yo nací en Comendador y vivimos allá en el primer año de mi vida porque mis padres son del sur. Mi papá es del Comendador y mi madre es de las Matas de Farfán. No vinimos y me volví a Santo Domingo pero yo estudié hotelera y turismo y empecé a trabajar con 19 años en Casa de Campos cuando me gradué y entonces fue ahí cuando eso me pasó con Danto te estoy diciendo porque desde que yo nací desde que tengo uso de razón siempre he visto y me han hablado los misterios pero tú me preguntaste por Danto entonces fue cuando yo tenía 19 años que esa negra aquí se me presentó físicamente ellos no la estaban viendo pero yo sí. ¿Cómo fue eso? Estábamos sentados un grupo de amigos compañeros incluso de trabajo de Casa de Campos en el balcón de mi casa estábamos en el suelo estábamos recuerdo yo tomando refresco ahí no había ni droga ni alcohol era refresco yo tenía una botellita de Coca-Cola una botella de Coca-Cola no una botellita una botella de Coca-Cola de de la tica no de la tica no de botella de botella pero estaba vacía estaba vacía y estaba aquí al lado y de repente se sintió una brisa muy fuerte que todos lo sentimos yo me quedé paralizada y entonces ahí me subió eso y ahí porque ya me había pasado pero no así y ahí entonces fue que ella dijo yo soy la que está en la cabeza tuya en el norte tuyo y le dije una cantidad de cosas que ellos se quedaron todos mudos y lo grande y lo más impactante fue que cuando ella se fue que yo no yo no no tenía control de mí yo no estaba poniéndole la mano nada la botella que estaba ahí parada al lado mío que una botella de 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 que estaba así boca abajo exacto una botella que estaba así una cosa que es muy difícil ajá ellos cogieron un miedo que nunca más volvieron a visitarme los amigos los compañeros de trabajo cogieron un miedo que nunca más volvieron a visitarme y esa misma noche porque entonces yo compartía el apartamento con otra persona también una amiga que trabajaba en casa de campo esa misma noche en la madrugada volvió otra vez tanto a subir diciendo otra vez ay wow pero vamos vamos un poquito atrás a mí me gusta siempre conocer un poquito de la historia encomendador cómo eran los servicios qué tipo de de espiritualidad usted tenía bueno yo nací en una familia espiritista por ambos lados tu mamá tu papá y sobre todo la de mi papá la de mi papá por el lado de su mamá y el lado de su papá la familia de mi mamá de mi papá de su madre por ejemplo mi bisabuela la gabaldo es una persona muy conocida en todo el sur como servidora no caballo pero sí como servidora incluso sus abuelas fueron las que fundaron la cofradía del Espíritu Santo que es muy conocida en todo el sur claro y entonces tenemos hasta el templo del Espíritu Santo encomendador que es una cosa muy conocida y que se hacen todos los años desde hace más de 200 años oculto al Espíritu Santo y con su batalcito ahí también para la venta en división que la tiene en la habitación donde dormía mi bisabuela cuando yo nací encomendadora a mí me sacó mi tía mi tía Luisa me sacó del hospital antes de que le dieran de alta a mi mamá y lo primero que hizo fue coger porque ella entendía que tenía que hacerlo así coger llevarme frente al altar y ponerme yo acabando de nacer me robó con complicidad de una enfermera y después entonces me devolvió al hospital al día siguiente mi madre porque mi madre yo nací por cesárea cuando le dieron el alta unos cuantos días después pues también a mí y mi tía no quería que yo esperara tantos días antes de presentarme al Espíritu Santo entonces por eso me robó y me llevó al altar de mi bisabuela Lala Valdó fíjate y entonces por ahí sigue la historia por el lado de mi papá digo de mi papá también pero por su papá mi bisabuela Luisa Elvira Sorí era caballo de misterio ella nació en Cuba pero la trajeron desde chiquita y ellos se criaron en en Jaina donde nació mi abuelo ella era caballo de misterio de ahí de mi abuelo nació entonces mi tía Luisa que era caballo de misterio de Guedé y todavía ella está viva pero ella vive en Boston o sea que ha sido y yo tengo un primo San Pedro que también hay caballo de misterio que se llama Luisa Sorí o sea que significa que yo vengo de una familia tú entiendes donde todo el tiempo yo lo único que he visto en mi familia ha sido esto ¿sabe por qué me gusta indagar esos temas? porque la persona nada más conoce ah Dori Danto pero no conocen sus raíces que uno nació en esto y muchas veces subestimos ay ya llegó el otro día ya la gente no 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 uno nació uno nació nació ya nací en esto Dori luego volvemos atrás de nuevo que a mí me encanta eso porque me gusta como ser parte de esa historia cuando el hermano lo está contando a los 19 años ya tú tuviste tu primer encuentro espiritual con Danto donde Danto fue cuando ella me pidió para ella poder servir a través de mí fue cuando ella me pidió ¿por qué? porque a mí yo yo mira Giovanni desde que yo tengo uso de razón yo he visto con mis ojos físicos y los he escuchado porque si ya cuando estábamos en ese balcón ellos no estaban viendo a la mambo pero yo sí yo me quedé así y yo la estaba viendo a ella así ¿cómo ella te presentó? ¿qué tipo de imagen viste? una mujer morena así parada así frente a mí yo la veía así en el aire hablándome y yo con mis ojos abiertos mirándole y sin poder moverme y ella hablando y yo mirándola a ella ahí pero es que desde que yo tengo cuatro años que me recuerdo más hacia atrás yo veía a Belier Vilcán en mi habitación físicamente y mi papá porque mi papá también veía los misterios igual que sus hermanos y sus tíos y yo llamaba y le decía ven para que lo vea que está parado ahí vestido de verde y rojo yo le decía claro porque él se vestía para que yo lo identificara te juro Giovanni que era mira casi todas las noches que yo lo veía parado como cuidándome ahí frente a mi cama yo siempre lo he revisto nací con la facultad de la clara audiencia o sea yo puedo escuchar el misterio hablarme físicamente yo los escucho hablarme o sea desde que yo era pequeñita hablarme decirme Doris y comenzar a hablar y paralizárseme ese lado y ese misterio hablarme ahí o sea yo puedo contarte cantidad de momentos en lo que esto ha pasado aquí en todo sitio o sea me hablan me hablan así yo he tenido experiencia con Danto en un momento en que yo tuve un problema personal muy fuerte muy triste y ella se me presentó físicamente así al lado donde yo estaba sentada yo la vi y comenzó a hablarme y yo la escuchaba con mis oídos físicos ella vino a consolarme me dijo mija no sufra por eso que esos son asuntos del mundo tú no estás aquí para estarte agobiando por eso no te atormentes por eso que lo tuyo es una situación espiritual el servicio espiritual es un disparate y yo sentí yo con los ojos así como tú me estás mirando así pero sin poder moverme así y mirándola ahí cuando ella hizo así me agarró la mano y me la apretó yo estoy aquí al lado de ella yo no puedo hablar mentiras porque no puedo faltarle el respeto de esa forma entiendes o sea toda mi vida ha sido de poder ver evidentemente pasan a veces años en que no veo físicamente ni escucho físicamente porque no puede ser todos los días pero cuando yo estaba pequeña y cuando yo era adolescente eso era una cosa habitual yo me salí y le dije a mi mamá que allí estaba mi tresilí que mi tresilí me había dicho que tal día iba a pasar tal cosa y efectivamente pasaba ¿tú entiendes? y yo la estaba viendo físicamente porque no era un sueño no era que yo tenía sueños yo sueño después pero yo no soñaba nada yo era despierta que me paralizaba yo me quedaba así inmóvil no me podía mover de donde estaba sentada y se me presentaba el misterio y me hablaba y entonces yo a la gente le decía wow señores te están escuchando bueno este es el inicio luego de ahí a los cuantos años de edad usted se bautiza cuando me pasó eso aquí a mí me hicieron de todo en mi proceso entre familia y cosas normal porque imagínate tú yo estaba era un caballo de misterio era un millón prácticamente de nacimiento pues sí prácticamente no de nacimiento pero cuando a mí me pasó eso que ella me pidió así para que diera un servicio entonces de las personas que estaban ahí de esa misma amiga que vivía conmigo después le hizo el comentario a alguien en casa de campo a un muchacho precisamente de origen haitiano le dijo tú sabes que a mi a Dolly se la prepasó esto y esto yo conozco una mujer ahí en el centro del pueblo que ella vivía ella se llama Santa que es mi madrina que vive en Puerto Rico un saludo para mi querida madrina salud bueno así se le dice ahora madrina antes no se le decía así entonces ella vivía ahí todavía todavía vivía ahí el que era su marido en ese entonces a la orilla del río del río Dulce ahí mismo en la misma calle en la avenida en la calle Duarte al final de la calle Duarte entonces él le dijo yo conozco una mujer que podría ayudarle el muchacho de origen al tenor podía ayudarle a ella con ese tipo de cosas díselo entonces mi compañera de habitación me lo dijo y yo hablé con él en el hotel y él me llevó a conocerla el día en que yo llegué ella no sabía nada él me llevó y cuando nosotros llegamos yo me senté frente a ella así sin decirle una sola palabra me senté y me dijo ¿cuál es tu nombre? y yo le dije Doris y yo así y me dijo las mismas palabras que me había dicho yo estoy en tu cabeza en el norte tú eres mi hija así que vete preparando y entonces por ahí comenzó el proceso wow señor entonces el bautismo es que esto no era juego antes no era juego no, no era juego esto es una cosa demasiado seria era paso por el bautismo esto era con rodo pesado esto era duro el espíritu venía primeramente hacia la presentación te decía lo que tú debías hacer entonces luego buscaba un vivo para que siguiera canalizado exactamente Doris entonces que podemos decir que tú fuiste bautizada aquí en las romanas sí, claro que sí aquí fue aquí fue que a mí me comprometieron claro que sí fue aquí en las romanas yo te lo había dicho hace unos años a ti ya que fue aquí ¿y cómo fue ese proceso? bueno toda la preparación que se supone que se tiene que hacer todo lo el refrescamiento aplazamiento salida todas las cosas como se supone que tienen que hacer que te voy a decir una cosa Giovanni tampoco me puedo poner a especificar demasiado lo que hay ¿y tú sabes por qué? porque están mirando y ellos anotan sí, sí y van y lo hacen y lo hacen y dicen no, ya yo sé yo soy abatigo exactamente entonces tiene razón pues yo te puedo decir el proceso el proceso pero hubo un proceso realmente luego de ahí ¿qué hizo Doris? no, después porque lo que pasa es que el hecho de que te te coronen como se decía en ese entonces no significa que tú te podías inmediatamente sentar a darle un servicio eso no es verdad eso era el compromiso que tú hacías porque tú tenías entonces después que tener una disciplina ponían a uno a hacer una disciplina y tenías tú que seguir entonces con tu vida hasta que llegase el momento de la madurez pues yo debo decirte que cuando llegó ese momento Danto volvió otra vez a aparecerse físicamente y lo hizo también yo con otra persona que se llama Rosa que es una amiga mía que estaba en esa habitación ella no la podía ver pero yo veía a Danto al lado mío parada aquí estábamos sentados en la sala de esa casa y Danto se me paró aquí al lado cuando eso pasó yo me tiré al suelo cuando yo la vi que ella llegó la energía que se siente ella tú sabes cómo es es una energía una cosa impresionante yo me tiré al suelo hasta la irreverencia pero mi amiga no la estaba viendo pero yo sí no pero yo sí la estaba viendo entonces ella me habló claramente y me dijo llegó el momento y yo le dije mamá yo tengo miedo porque y no era porque pasaba nada afuera porque no había redes sociales yo no sabía lo duro que era esto con el trato de la gente en ese momento no existía nada de esto pero algo interior me decía que iba a tener que enfrentar muchas batallas y yo le dije mamá yo tengo miedo yo tengo mucho miedo lo que me espera por delante es demasiado duro y me dijo no te preocupes que ellas entonces cuando me dijo ella señaló pa un lado y ahí no había nadie antes de eso pero cuando yo miré para allá y estaban Anaísa M3 y Lee Marta y me dijo ellas te van a dar su apoyo y te van a ayudar bástate tranquila que todo va a salir bien eso fue de esa manera al día siguiente yo salí a un sitio y causal no casualmente ah porque entonces ella me dijo que tiene que prepararme con ella al día siguiente yo salí a un sitio y causalmente me encontré así entré a un lugar toqué eso era un negocio y había una persona y esa persona trabajaba con lo que tenía que hacer con tanto y esa fue la persona entonces que me dio a mí el punto con él con ellos esa fue la persona que lo hizo justamente al día siguiente Yomani en la mañana eso me pasó a mí en la noche y al día siguiente en la mañana yo fui a un sitio que no fui buscando nada cuando yo entré ahí estaba esa persona sentada y yo vi todos los cuadros y todas las imágenes yo me puse a llorar como una magdalena porque a mí me suele pasar eso comencé a llorar que llorar que llorar que llorar de la impresión tan grande la emoción y el júbilo porque usted llora porque tú lloras porque yo estaba porque tú lloras yo le dije porque yo estoy mirando cosas que yo y yo sé que es porque me trajeron aquí donde usted porque yo he entrado aquí accidentalmente ¿todo eso sucedió aquí en la romana? no, eso fue años después eso fue años después eso fue años después claro eso no fue aquí impresionante en la romana porque a mí se me dieron todas las iniciaciones todas las cosas que había que hacer pero después yo seguí mi vida y seguí y yo seguí después de eso después de eso yo trabajaba en hoteles después de eso entonces yo empecé ya a dar servicios de clarividencia pero yo no lo hacía vamos a decir como después lo hice que era de sentarme tener una tarifa para que la gente llegara yo daba asistencia de clarividencia a personas que lo necesitaran en ese momento hasta que cuando entonces me apareció ya yo estaba ahí en ese momento yo estaba trabajando vamos a decir pero no con ella propiamente sino trabajando de otra forma hasta ese momento yo no a mí no se me había encomendado pero fíjate como la cosa hacer ningún trabajo espiritual sino simplemente simplemente ayudar a la gente dejando que el misterio hablara para decirle la palabra a la persona que si tú venías y tú tenías un problema el misterio te decía una palabra te decía las cosas que pasaban por qué pasaban y te decían qué tú tenía que hacer pero yo no tenía licencia para ponerle la mano a nada para hacer trabajo espiritual hasta que el antónomo me dijo que se había llegado el momento entonces cuando yo veo a la gente ahora que a la gente la bautizan y que al día siguiente escúchame la gente ahora la bautizan y al día siguiente sin una disciplina yo te voy a contar están trabajando están trabajando están haciendo otras espirituales mira antes de que el antónomo me dijera a mí yo tuve una disciplina durante te voy a decir cuánto durante casi 10 años después de que a mí me dieron todo aquí mis puntos de iniciático aquí en la romana y durante esos 10 años fueron muchísimas no muchas muchísimas las ocasiones donde a mí me mandaban los misterios como en primer lugar yo tenía que yo tenía que ayunar todas las semanas un ayuno de 24 horas todas las semanas un ayuno de 24 horas que no solamente era un ayuno de cuerpo sino un ayuno silente no poder comer solamente beber agua y no hablar para reforzar mi voluntad eso fue siempre fue así me mandaban a lomas y a sitios a estar 3 días sin comer a mí y a otras personas también que son caballos de misterio de mi generación nos mandaban 3 días vayan a subir una loma en Villa Altagraz y se van a quedar ahí 3 días sin comer solamente sintiendo el misterio y escuchando el misterio y tú viste lo que tú dijiste ahorita que las plantas tienen vida pero claro o sea integrándonos con la naturaleza con de tú estar en un sitio y de acostarte por ejemplo y tú despertarte en medianoche y sentir cosas que te pasaban así me pasó a mí que te pasaban por la cabeza y eran cacatas por ejemplo cacatas nosotros fuimos a un sitio por ahí por Baní donde como a las 3 de la mañana nos despertaron las cacatas encima de nosotros y nosotros no nos asustamos no podíamos asustarnos ¿qué hicimos nosotros? la dejamos tranquila que se fueran comenzamos a decir cosas en la mente para que ellas se fueran pero nos invadieron cacatas se nos subieron por el cuerpo o sea nosotros hemos amanecido a la orilla del mar haciendo también sin comer haciendo cosas o sea una disciplina tú me entiendes pero una disciplina tú me comprendes para para reforzar la voluntad para poder entonces uno realmente canalizar esa fuerza que ellos tienen para cuando ahí entre una persona que te diga que tú no hay necesidad las cosas le salgan bien ¿te fijas? entonces por eso que te digo que lo que yo veo lo que yo veo hoy día yo no sé y entonces cuando te dicen a ti que las cosas han cambiado porque están modernas yo digo que todavía en África el día de hoy se practica vudú en la República del Congo se practica también el culto a Arisha ahí en Nigeria y cuando tú hablas con esos sacerdotes africanos te van a decir al día de hoy que ellos también tienen mucha disciplina entonces embute de ellos lo que dicen que los misterios sean puertos modernos la disciplina sigue los verdaderos sacerdotes esto estoy diciendo a ti porque también sé que en Haití hacen mucha disciplina pero que te digo de mi experiencia esa gente también te dicen a ti que ellos no comen que ellos no esto que ellos no lo otro hay una ética hasta para tú vestirte y presentarte ante la gente eso es así tú me entiendes y tú lo observas tú observas por ejemplo los buganes y la mambo en Haití y ve los también los africanos como ellos se visten y se arreglan con esa elegancia y ese respeto tú me entiendes no con lo que tú ves ahora que la gente entonces anda exhibiendo sus cuerpos andan vendiendo su cuerpo y no son representaciones de sacerdotes sino lo que parecen es prostitutos y prostitutas que están vendiendo su cuerpo o sea no hay ni siquiera un respeto que tú eres tú eres el templo del loa tú tienes que ese templo de ese loa tenerlo limpio purificado y bonito tú cada día eso es de consultar los días que tú vas a consultar tú tienes que tener una disciplina el día antes el día que tú consultas tú no puedes comer tú tienes que tomar agua con miel para poder tener energía porque tú no puedes comer tú no puedes si tú vas hoy a consultar o tienes por ejemplo un maní un prillé tú no puedes poder tener reacciones sexuales ni por la noche ni por la mañana porque tienes que conservar la energía o sea una serie de cosas que eso no lo hace que te lo dice ¿tú entiendes? que te lo dicen y entonces por eso tú ves esta situación y desde luego uno se sorprende uno se sorprende Dori tú me contabas eso de de las conexiones con la naturaleza con el mal alguna experiencia que tú nos cuentes de algo que llegó en ese momento aparte de la cacata sea a través de una revelación de sueño en uno de esos momentos nosotros mira yo he tenido experiencias con cantidad de animales estar en un sitio y una culebra aparece bueno cosas que también pasan en este tiempo pero también por ejemplo la experiencia nosotros yo te voy a decir una cosa yo pertenezco a un grupo de investigadores culturales donde hay habemos varios caballos de misterio que estamos en ese grupo que tiene más de 30 años que hemos publicado varios libros sobre nuestras experiencias nosotros hemos estado en sitios donde los elementales de las plantas nos hablan y tienen y nos dicen sus nombres y todas esas cosas o sea yo he estado en el mar en precisamente en una práctica como esta como esa que te acabo de decir y levantando el agua así con las manos ve los elementales del agua moverse entonces tú tienes que estar alineado como dice el misterio tú tienes que estar alineado espiritualmente tienes que estar descargado de muchas cosas tú no puedes comer de todo tú no puedes beber demasiado romo tú tienes que tener una disciplina tienes que tener una disciplina para tú tener ese alineamiento espiritual porque no es una cosa de que porque te dieron dos puntos ni tres puntos no pero tú tienes que tener disciplina porque por ejemplo mira nosotros tenemos que utilizar el ejemplo de los católicos porque somos una religión sin práctica cristiana en cierta manera bueno en cierta manera no es la verdad el sacerdote católico dura 12 años estudiando sacerdote y eso es lo que me entiende mucha persona ahora entonces nosotros ahora podemos pensar que un punto que te dan hoy ya mañana tú te has preparado tú tienes que tener una disciplina cariño que no puede ser así tienes que tener una disciplina Giovanni y entonces pues todas las cosas que a nosotros nos han pasado ha sido gracias a esa disciplina que nos han sido inculcadas por nuestros misterios amén otro tema que quiero tocarte Dori hay un tema que no se me puede pasar por alto porque los hermanos espirituales van a querer saber y es sobre los estudios académicos si bueno yo estudié licenciatura en administración hotelera y turística y trabajé en varios hoteles el primero fue casa de campo aquí que fue cuando me ocurrieron esas cosas esas experiencias que ya te conté y después de ahí más adelante yo para poder entender mejor lo que pasaba conmigo estudié parapsicología estudié numerología pero no la numerología solamente de reconocer el número de la lotería sino lo que es un estudio numérico de la personalidad y de los tránsitos de la vida de las personas y en tercer lugar después también que es estudiar astrología también estudié imagen y sonido por eso estudié también un programa de televisión trabajé en televisión en radio tengo libros publicados he escrito en periódicos he hecho muchas cosas pero no 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 me lo digas rápido así vamos a especificarlo por ejemplo ¿qué tipo de programa usted tiene? mira Giovanni yo no puedo la gente tiene que saber que yo creo que no puedo ponerme a mencionar nombres así situar un embuste yo lo voy a mencionar para que vayan y le pregunten porque como tú entiendes lo que quiero decirte mira Giovanni aquí yo no hubo un programa te estoy hablando de hace 26 años antes de yo irme a vivir a España no hubo un programa de televisión de la época en la que yo no participé invitada hablando de estos temas no solamente del esoterismo en sentido general sino también de nosotros como tradición religiosa popular mira yo a mí yo fui entrevistada por Freddy Verasgo yo fui entrevistada por Jackie Núñez del Risco yo estuve en dos ocasiones en el programa de Nuria Piera a mí me entrevistó en su programa dos veces la actual ministra de Cultura Milano Germán como tenía su programa en aquel entonces soy la luna todo el mundo yo tenía una sesión fija en el programa de votando el golpe con Jochi Santos que está ahí que se lo pueden preguntar todos los jueves yo tenía una sesión fija en votando el golpe o sea no había un programa yo fui invitada en dos ocasiones en el programa de Cristina en Miami hablar también o sea yo tuve un momento tuve un momento de tanto auge en Santo Domingo gente que te hablando 26, 27 años la gente no puede saberlo porque claro está no es algo contemporáneo era una época en la que no existía el YouTube pero yo he mencionado nombres de gente que están ahí vivas que es sinceramente una cuestión de ir a averiguarlo yo he sido entrevistada por el Instin Diario por el Nacional el periódico Última Hora en su momento era panelista también hablando de estos temas fui invitada varias veces y participé también del programa del doctor Julio Jacín tuve mi programa mi programa en el canal del doctor Julio Jacín lo tuve también desde el absoluto un programa diario todos los días de una hora está pasando el cambio de la basura te escucho perfectamente no hay problema ok de 6 de la tarde a 7 de la noche todos los días que el doctor Julio Jacín me permitió hacerlo sin pagarle un solo centavo porque él decía que eso era necesario que llegara a la gente ese tipo de cosas de lo que pasaba de lo que somos nosotros realmente yo tuve este programa hasta que me fui a España que allá me fui entonces allá fue cuando me fui a estudiar Imagen y Sonido que yo se lo pedí a ellos o sea a todo esto que me dieran un año sabático porque yo estaba explotada de tanto trabajar en aquel entonces para poder entrar a mi consulta había que esperar de 3 a 4 meses y yo hay gente de la que todavía me sigue que de esa época que me sigue ok paramos ahí porque no quiero que haya interferencia ok usted dice que en esa época las personas tenían que demorar 4 meses de 3 a 4 meses para poder entrar a la consulta claro porque yo tuve un momento increíble yo trabajaba en Santo Domingo trabajaba en San Francisco y en Santiago viajaba a Miami y viajaba a Puerto Rico yo vivía en Nueva York antes de ese momento pero a mi no me gustó lo que yo recibía en Nueva York entonces por eso dije que yo a Nueva York no iba a ir fui a Nueva York después viviendo en España pero no me gustaba ir a Nueva York a consultar pero si iba a Miami a Puerto Rico y aquí en 3 lugares del país pues yo lo hacía fue una gran época pero eso pasó y eso porque yo lo entiendo como se estaba diciendo fuera de cámara lo que ocurre Giovanni es que los misterios nos dan a cada uno un momento un tiempo tú no puedes pensar que esto es para siempre y en el momento en que los misterios te dan las cosas tú tienes que saber utilizarlas porque si no las sabes utilizar después te quedas sin nada porque no es verdad que tú vas a ser siempre la persona que vas a estar como quien dice atrayendo más gente no esto es para todo hay que repartir el manjar ¿tú entiendes? en ese tiempo que usted trabajaba para todas esas personas y pertenecía a canales importantes del país internacionales ¿llegó un momento a poder trabajarle la esotería a personas famosas? pero yo ese era mi ambiente es que también eso es otra cosa los la gente piensa en este país que el culto al misterio solamente como algo como de denigrante que nada más a lo pobre de pobre claro de gente superstición cariño yo tenía mi consulta en uno de los mejores residenciales de la capital las personas que iban a verme a mí eran artistas eran peloteros ¿tú entiendes? eran políticos eran personalidades dueños de televisión de canales porque yo trabajaba con ellos si o si tú lo estás entendiendo lo que te quiero decir yo lo entendí pero quería para que yo exactamente así tal cual es y mientras tanto mi tía estaba en la flora al lado de Quito Rey asistiendo a todas las personas de los barrios o sea mi tía mi tía en el mismo momento que estaba yo en ese sitio o sea para que tú veas o sea que los misterios te ponen ponen a uno en un sitio y a otro en otro el tema es que hay que llegarle a la gente pero esto esto lo cree y esto lo practica titirimundachi aquí esto no es exclusivo de nadie Doris escuché un momento atrás donde usted dice que en Nueva York tuvo una experiencia que no le gustó o qué fue lo que sucedió no es que no me gustó no es que tuve una experiencia que no me gustaba el tipo de gente que venía a donde mí yo no voy a hablar de eso porque tú no vas a estar muy de acuerdo pero no si tú quieres podemos tocarlo que no me gusta la mafia por ejemplo no me gusta trabajar para mafiosos yo no he trabajado nunca para mafiosos un pelotero un artista famoso una cosa un dueño de orquesta tú me entiendes un político que un político pero un político que han pasado mucho de lo más importante gracias a la misericordia lo sabe mi madre que ha sido así tú entiendes para esa gente y la gente dirá pero también los políticos son mafiosos son buenos son mafiosos pero es que es distinto pero porque si tú llegas donde mí y tú haces cierta cosa y tú me dices yo vengo a buscar una protección por ejemplo porque si oye a mí llegaron a cuando yo vivía en Nueva York entraron personas buscando una protección ¿por qué tú quieres una protección? bueno porque yo estoy en la calle yo que si o qué pero bueno no y tú sabes que defenderse porque yo también me defiendo y yo sabía que eran sicarios wow entonces porque era la época cuando yo vivía en Nueva York era la época del sicariato dominicano porque el sicariato dominicano tuvo una época en Nueva York y yo vivía en esa época ¿alguna experiencia sobre ese sicariato? sí, sí, sí cuéntenos una por favor uno que quería que yo no lo dejé entrar al altar no quise que fuera donde mí entonces él mandó a una prima mía que él conocía le dijo veme donde ella y dile porque yo tengo esta y esta y esta situación y ella llegó se sentó ahí hasta tú sentar yo aquí en vista clara no era de que en trance porque así yo así yo no todo día no era en trance o sea el trance era dos veces a la semana y el reto era en vista clara y yo dije mira dile a fulano que no salga a la puerta de su casa porque lo están esperando no salga a la puerta de su casa porque que lo van a tumbar que no salga a la puerta de su casa y como yo no lo vi a que me dijo recibir dice mi prima que tiene que haber sido por eso es como que no le dio mucha importancia a lo que ella le dio cuando ella llegó ella lo llamó y le dijo mira fulano dice mi prima que no salga a la puerta de su casa porque te van a tumbar y él dice mi prima anda la porra pero claro imagínate tú pues yo creo que tú sepas que el día siguiente él bajó de su edificio en Nueva York a comprar el periódico no sepa qué y lo mataron ahí abajo lo mataron ahí abajo y otra vez me pasó después en otra ocasión con uno también un tranqueta que vivía en Guatemala ese también por teléfono se metió en un lío que se dio cuánto que para llegar para acá y le mandó a preguntar a Danto y cuando yo me siento esa mañana Danto me dice dile a él que la muerte está en la puerta de su casa eso lo saben mucha gente de mi casa espiritual eso era cuando yo tenía mi programa de televisión yo hablando ahí claro porque te dicen que ya se fue otra vez ¿para qué programa era el periódico? mi programa se llamaba El Absoluto mira yo estaba jovencita yo tenía ahí 34 años tenía yo ahí ¿en qué año fue? en el 97 ese era mi programa que yo tenía yo estaba hablando con Maristel Calleja sobre el tema de los amores los amarros amorosos y eso mira para que tú veas dígale a la persona en qué canal se encuentra por si lo quieren buscar en FIADESEC se llama el canal se llama FIADESEC Federación después yo si quieres te lo paso también para que tú se lo enseñes la gente ok mira y entonces él de eso no hace mucho hace solamente unos cuantos añitos poco eso fue en el año 2020 durante la pandemia principio de año y él estaba metiendo un olillo que se dio cuantos entonces Dantó le mandó a decir que él tenía la muerte en la puerta de su casa y entonces yo lo llamé él no contestaba para ver más cuanta diferencia de hora entonces yo le mandé un mensaje otra persona ¿verdad? sí otro un dominicano en Guatemala yo le mandé un mensaje diciéndole mire dice la mambo que usted tiene la puerta esperándolo la muerte esperándolo en la puerta de su casa y él me contestó me mandó un mensaje diciéndome de todo que cómo era posible que yo a él le dijera una cosa como esa o sea que los misterios no lo iban a ayudar a él los misterios no lo iban a ayudar porque le había quedado muy mal o sea él tenía una actitud con los misterios que él quería que los misterios lo ayudaran pero entonces él tenía mucha mala costumbre y entonces quiere decir que los misterios no me iban a ayudar que se yo cuánto y me dio un insultado por ese teléfono y cuando yo una noche ya acabé de de consultar yo cogí el teléfono y le dije mire oígame lo que le voy a decir fulano de tal a lo mejor la próxima vez que volvamos a hablar sea en el otro mundo porque yo lo que esa mambo dice me lo creo como que yo tengo ahora mismo el culo sentado escúchame la vulgaridad el culo sentado en esta cinta le dije yo no soy que lo está mandando a matar es otra gente ella le está diciendo a usted que se cuide pero a mí usted no me insulta porque yo estoy diciendo la verdad al día siguiente con yo diciendo pero a lo mejor tú me entiendes coge y comienzo a llamarlo y no contesta el teléfono la policía cuando lo encontraron muerto en su apartamento que cogen el celular escuchan todos los mensajes de mí me llamaron a mí aquí usted conoce a fulano de tal digo sí y que usted yo le dije la persona que le lee las cartas y lo ayuda espiritualmente y dijo ah es que está muerto aquí lo encontramos muerto con la novia lo mataron al día siguiente supiste y yo se lo dije a él yo lo que dice esa mambo lo creo como que tengo el culo puesto en esta silla ahora entiendo por qué no le gusta trabajar con este tipo no me gusta ok volvemos volvemos aquí a la República Dominicana entonces ahí usted le pide un descanso sí exactamente que me voy un año para España a trabajar digo a estudiar imagen y sonido con una beca que me dieron de la Unión Europea entonces yo le dejo mi programa de televisión se lo dejo precisamente a otras personas también que son espiritistas que tienen que ver con el mundo de la astrología y de la numerología y me voy para allá pero cuando yo llego allá fue que me pero entonces lo grande allá también trabajé en televisión allá también trabajé en radio allá tuve una botánica allá caminé por toda España con sus islas dando clase de todo este tema o sea ¿cuáles eran los lugares específicos? toda España no hay una región de España una comunidad de España en la que yo no haya estado trabajando me contrataban por 21 días yo iba 21 días a hacer esos servicios por ejemplo en Salamanca en Barcelona en Madrid en Asturias en todas partes después volvía una semana a mi casa en Murcia a descansar y volvía también en Madrid puse con una dominicana también muy amiga mía pusimos un consultorio donde nosotros trabajábamos dos veces a la semana a las dos ella con Marta y yo con lo mío entonces pensábamos a las 8 de la mañana del martes y sabíamos terminar el miércoles a las 11 y las 12 del mediodía ¡Wow! trabajando el día exactamente martes y viernes no comíamos porque ella tenía la misma disciplina que yo ella incluso es mayor que yo ella tiene 62 yo voy a cumplir 58 ella tenía mi misma disciplina nosotros no comíamos cuando estábamos en eso era agua y miel ¿tú me entiendes? así era y lo grande del caso Giovanni es que los clientes allá en ese sitio y en Madrid eran 90% españoles ¡Wow! ¿Y qué tiempo usted vivió en España? yo viví 18 años en España espere, espere, espere espere, espere no, no, no déjame, parame usted va por un año estudiar y me quedé 18 18 años gracias a la misericordia de todo allá después los misterios me hicieron me ayudaron a comprar una casa en el medio del campo para allá tener mis matitos y toda mi vaina que yo era espectacular yo vine para acá por mi hija después de fue vine por eso antes de nosotros llegar ahí a su regreso a la República Dominicana pero ¿cómo era? por ejemplo usted está aquí ¿verdad? usted está aquí vamos a suponer en Madrid viviendo usted vivía ¿verdad? sí, yo vivía allá en España sí, claro ok ¿y cómo usted decidía irse a otra ciudad? porque los primeros tres años a mí me conocí una de las personas que fuera cuando yo llegué allá a España a consultarse yo llegué a vivir en España el día en que nosotros del lado de mi linaje central celebramos el 4 de diciembre el día de Santa Baja la Africana ese fue el día en que yo llegué a España pues debo decirte que en ese mismo mes de diciembre vino una persona a consultarse conmigo pero fue porque yo tenía una amiga que le dijo a otras amiguitas yo tengo una amiga que vino a estudiar imagen y sonido de Santo Domingo pero ella ella es bruja ella le va ella sabe vaina le dijo bruja ella sabe vaina y esto se una una española no le dijo vaina le diría sabe muchas cosas ella es bruja ella choqué esa gente de por allá y entonces resulta que una que era productora de radio sintió curiosidad antes de que yo no tenía ni dos semanas y fue a hablar conmigo y esa fue la que me llevó a mí entonces a su programa de radio yo no tenía ni un mes viviendo en España a su programa de radio entonces me llamó un gallego para decirme que si yo quería trabajar en su empresa que su empresa era lo que decía la que llevaba personas así curiosas como yo con ese tipo de cosas a diferentes lugares de España le montaba una caseta para que uno consultara entonces uno le daba a él un 30% de lo que uno se ganaba y ese hombre fue entonces el que me llevó a mí Fernando se llama que le tengo mucho agradecimiento yo tuve tres años trabajando con Fernando entonces yo llegaba a los sitios y él me montaba una caseta en los centros comerciales como en Ágora por ejemplo porque en España se hace eso porque con todo y que los españoles son tan católicos no critican a uno aquí hay que se ponen con esos disparates porque si tú y yo ponen una caseta en Ágora ahí vienen los cristianos y le entran a pedrada tú entiendes yo no allá ellos me montaban no solamente a mí o sea yo buscaba personas de diferentes lugares y le montaban sus casetas en un certamen esotérico y tú comenzabas ahí a leer la carta a leer la baraja a leer la mano a leer el café a que te subieran misterio a todo y entonces tres años estuve trabajando en eso hubo una vez que te tengo que contar eso fue en Gran Canaria en las islas en Gran Canaria ellos estábamos en un certamen y entonces yo siempre lo mío era el espiritismo y estábamos ahí y llega una señora mira Giovanni es como te lo estoy diciendo una señora que llega ahí con una tristeza y me dice es que yo vengo porque yo necesito saber de mi hija mi hija se murió muy joven de una enfermedad no tiene ni un año que se murió yo quiero saber mira y eso fue así vino la invocación y eso el símbolo voló mira ahí están ellos voló porque fue tan fuerte que voló vinieron corriendo a ver que pasaba la mujer se puso a llorar porque fue así o sea cuando eso dijo para allá voy porque cuando tú escuchas la gente que te dice no porque los espiritistas nada más nosotros nada más tenemos que subir a los luas sean ahí sean comparsas no me digas pues si tú eres espiritista tú tienes que subir espíritu sean de la categoría que sean tienes que subir espíritu lo que tú no puedes hacer es estar abierto a que te lleguen espíritus que te maten aunque te tumben pero si tú me dices a mí que tú nada más subes a Anaísa tú eres un actor porque es muy fácil actuar en Anaísa ahora sube un misterio de verdad un ser que te suban a tu bisabuelo muerto y que tu bisabuelo te abre y te diga cosas que nada más sabes tú eso no lo hacen ellos eso es verdad tú entiendes lo que te quiero decir en tu mismo en tu mismo grupo pusieron un video de mí una cosa que me pasó con un muchacho que andaba con un muerto eso fue en Santo Domingo en el año 2018 un muchacho que andaba con un muerto estábamos en un sitio y parqueamos yo le dije que parqueara porque me estaba pasando algo y él parqueó en un sitio y subió a los muertos que lo estaban molestando y le dijo una cantidad de cosas que era la verdad y entonces andaba ahí un sinvergüencita que en ese momento era de mi casa espiritual que se puso a grabarme y después lo subieron en tu página burlándose esto me pasó en el 2018 pero yo no me recuerdo en que año fue que lo subieron el asunto de que cuando yo lo vi esas recuas de gente diciendo eso yo dije ellos son actores y de eso vamos a hablar después explícate por qué es que hay mucha actuación vamos a hablar de eso ahora mismo por qué hay mucha actuación en la religión porque no podemos salir del contexto porque a veces se pierde el rumbo cuénteme al momento que tú te pones a decir Belier tiene que subir cojeando Belier no puede hacer aquello yo voy de aquí Anaísa no puede hacer aquello pero ven acá hombre mujer del diache es que tú eres director de teatro de signo de qué vaina que quiere que el caballo del misterio actúe tú lo que está enseñando a uno es actuar porque el misterio no tiene guión no tiene guión tú me entiendes exactamente no hay entonces cuando tú te pones a decir que por las redes sociales discutiendo que si cojea que si no deja de coger no porque a mí a mí si no me sube Belier escogiando no subió Belier no porque si a mí fulano no me hace esto entonces eso es actuar actuar ellos lo que están haciendo es que actúan ellos van a las fiestas a los prillés a los maní a ver a la gente subiendo entonces después tú los ves que tienen que hacerlo hasta para los saludos el que más cuadro coge el que más cuadro le coja y si tú no coges el mismo cuadro el cuadro si tú no coges el mismo cuadro tú no sabes nada eso es así bueno a mí muchas veces valga la redundancia que Dori no sabía eso pero muchas veces a mí me dicen no que tú coges el arroz mal que tú esto tú tienes que hacerlo así yo le digo señores no hay un patrón pero claro que no o sea hay que ser espontáneo y oigan bien nosotros no estamos armando nada eso está saliendo de portáneo el tema Dori ay Dios mío te cayó la silla mira no 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 yo la paro ahora mismo yo la paro ahora mismo actuando Giovanni directores de teatro que están también en las redes diciendo que si no es así no es así esa gente no puede saber de lo hacer y de misterio porque el misterio tú no le puedes decir cómo moverse ni cómo actuar el misterio además va a buscar la manera de que tu materia la materia del caballo no se afecte y también se adapta a la materia de su caballo tú me entiendes lo que te quiero decir o sea hay una serie de cosas porque Giovanni el misterio es mucho más noble que el vivo mientras que el vivo quiere obligarte a hacer una cosa de otra manera el misterio no el misterio dice no yo tengo que ser condescendiente con quien me está permitiendo servir porque cojollo quien sirve es el misterio no es uno nosotros somos servidores de ellos y ellos les sirven al vivo entonces ellos tienen también que ser condescendientes con la materia que les va a permitir a ellos servir y no van a abusar y te van a obligar a nada y te ha pasado en algún momento alguna fiesta algún frillé algún evento espiritual donde las personas entienden que tú debes tomar un patrón para tú ser parte del montón no ellos me ha pasado bueno a lo mejor aunque no mencione mi nombre no a lo mejor yo yo no me he visto nunca ni envuelta en ningún escándalo de ese índole yo si me vi envuelta en tu página no fuiste tú no fuiste tú de una situación que pasó en la casa del hermano Facundo Silidanto si tú supieras como fue yo supe yo tengo dos historias que me gustaría tener oportunidad de contarlas de dos servidores de misterio que yo no los conocía y que los conocía a través de experiencias con la madre de Antón mira la primera vez fue espera que fue donde Facundo ahí fue donde a mí se me cuestionó por una situación de esa que ellos también vienen diciendo que hay que actuar viviendo yo en España yo no conocía a Facundo para nada yo no sabía quién era ese señor y yo tengo un sueño así de claro como que yo salgo de la puerta de mi casa y quedan todas senten en la cuneta y entonces cuando yo me siento al lado de ella ella me dice tú sabes quién es Facundo digo no y dice ese es un hijo mío y digo ajá pero él hace una cosa diferente a ti pero es un hijo mío ay cuando tú lo encuentres dale cariño dale apoyo que él es hijo mío wow tanto en sueño sí bueno después entonces cuando ella me dice eso y yo le digo y cómo yo voy a saber quién es porque Facundo entonces ella míralo ahí cuando yo me vuelvo para allá yo veo a ese hombre con esa carita tan ralambilla porque tú sabes que mi hermano Facundo es así muy risueño con esa carita sí mi querido hermano con esa carita tan ralambilla así y yo pareció a Guedé digo yo pensé en el sueño pero se parece a Guedé y dice ese Facundo bueno en las redes sociales yo no sé qué tiempo después unos meses o quién sabe si un año no sé me encuentro yo esa persona llamada Facundo Silidanto wow y cuando yo veo la foto era el del sueño yo le mandé una invitación de amistad y él me la aceptó y después yo entré y él sabe que yo se lo conté inmediatamente lo que estoy diciendo públicamente por eso cuando yo llegué de España que hoy yo cumplo cinco años que llegué de España el primero de febrero hace cinco años que regresé de España cuando cuando sí, claro que sí cuando cuando yo yo llego el primero de febrero y él me parece que a finales de marzo hace su priget ahí en Consuelo ¿verdad? Consuelo en Consuelo entonces él me invita él me invita a mi hermana que si ok usted tiene que venir porque ya no uní ese vínculo él sabía la experiencia que yo había vivido entonces cuando yo llego que llego con Nancy Vizcaíno que tú la conoces voy con Nancy Vizcaíno con la niña de Nancy con Nancy Vizcaíno con Ataveira su hija claro con Raúl Canera con mi hija Zahira llegamos allá donde Facundo bueno pues imagínate tú nos dan el jarro porque yo tengo que aclarar que nosotros el jarro el jarro en nuestra tradición no se entrega no se entrega así se hace de otra cosa pero aquí y que inclusive yo de esa cosa de la vida como yo no sabía yo cuestionaba pero ¿qué es eso? porque cuando yo pregunté la primera vez me dijeron no porque eso es para darle como reconocer el prestigio del que llego yo pero ¿qué prestigio yo desde años? ¿cómo que para reconocer el prestigio? que me vino a mí a aclarar que eso no era así fue otra persona que está de berrinche contigo pero tengo que decir lo que fue César Infegay en San Pedro que me dijo no mire mi hermana eso no es por eso esto es por esto yo ahí bajé la guardia y no hablé más del tema porque yo no puedo hablar de lo que yo no conozco y más se me han explicado cuando yo llegué ahí con ese amerito jajajaj yo no sé para ni ir a coger porque nosotros no tenemos costumbre de eso jajajaj no no porque hay que hablar claro digo ¿y qué yo voy a hacer con esto? me paran en la puerta con el yo andé el diálogo entonces yo le dije mírame el favor dime porque yo en el linaje central mío esto no sé hasta donde para entonces recoger y ella y la chica tan amablemente que fue una joven que me recibió me dijo por aquí por aquí por aquí y yo fui detrás de ella que se yo qué que se yo cuánto y di los puntos después entonces me sientan ahí al lado de Nancy y resulta que Danto ya en cabeza de Facundo viene y se me acerca ajá se me acerca y con su daga coge y me la pasa así se me acerca y me dice súbeme a mi hija Anaís Danto porque Anaís Danto también sube a mí súbeme a mi hija y me levanta de la mano así ahí estaba Román Brito esa vez que era el que estaba tocando los tambores Román Brito coge y me sube porque estoy hablando de gente que estaban ahí estoy mencionando gente que estaban ahí y gente que puede decir que fue verdad entonces coge y me lleva para allá para el potmitán entonces yo comienzo a dar la vuelta que nunca tampoco había dado vuelta un potmitán porque nosotros no usamos eso y yo no sé qué voy a hacer pero entonces Román como me conocía de las redes sociales estaba entonces yo comienzo a dar vuelta igual que como yo veo a los demás que están haciendo porque yo no sé hacer nada de eso yo no sé hacer y todavía hay muchísimas cosas que no sé hacer de la línea de ustedes y yo lo reconozco porque lo que yo no voy a hacer es venir aquí a decir que yo me lo sé todo porque es mentira es que nadie puede saberlo todo entonces ahí sube Anaís Danto pero yo tenía zapatos puertos a mí no me han quitado los zapatos me suben me llevan a sentar con los zapatos puertos no me lo quita nadie yo no estoy controlando eso porque el misterio está en cabeza me tira Phil O'Neill una fotografía y la sube en tu página y comenzaron sobre todo ¿quién quién quién? Philip O'Neill el de la otra página ¿en ese tiempo? en tu página lo suben y comenzaron todos esos actores a decir que mírenla a ella que dice que sí o qué con zapatos puertos pues vengan a quítarmelo ustedes porque yo tengo control de eso y si lo que estaban ahí no se lo quitaron no es mi problema tú entiendes yo no tengo control de eso y a lo mejor a ellos lo que a mí no les importaba a Facundo y a su gente porque yo fue lo que me sentaron la plaza y la gente fue lo que se pusieron a atenderme a lo mejor para ellos no era tan importante los zapatos como para ustedes a lo mejor para ellos lo importante era lo que estaba en ese momento la maestresa diciendo y haciendo y no los zapatos entonces yo ahí fue cuando yo comencé que yo me puse y yo se pusieron todo en amigo mío porque yo le dije de todo a ellos wow pero es increíble le dije hay que no saber de lo hace ni de misterio para hablar así hay que no saber de lo hace ni de misterio para estar diciéndole a lo hace lo que tiene que hacer esto es hasta una frecura exactamente no 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 aquí normalmente normalmente aquí limitamos mucho limitamos mucho porque son actores pero mira tú me permites para luego yo usar ese término ellos tienen un guion de cómo tiene el lugar que actuar y si el lugar no cumple con esas expectativas de actuación nota el lugar nota el lugar eso es así supiste claro yo te tengo que contar una cosa que te va a morir de la risa cuéntelo una vez yo vi yo mira ay señora la gente a veces yo soy una charlatana pero es verdad es que eso me pasó yo estoy aquí en mi altar yo no puedo mentir de lo mío mira cuando yo tenía 21 años yo allá en la capital hice amistades con una gente que tenían vicios no pero yo no yo gracias a Dios gracias a mi circular nunca he tenido vicios pero ellos sí entonces una noche que me recuerdo yo que estaba viendo un juego de pelota yo me quedé en la casa de una de las amigas de ese grupito que tenía vicios yo todavía contaba en la camita que me pusieron ahí y yo veo yo veo que me despierta Belier Belcan yo tengo 21 años me despierta y me abre y me dice vámonos de qué hora mismo que yo no quiero contarle con esta gente y yo quiero como pararme pero no puedo parar entonces él me dice vámonos de la misma vámonos de la misma y después me quedo así bueno y no me puedo volver a dormir porque tampoco iba a salir en la madrugada para mi casa porque yo me quedé ahí precisamente por eso bueno al día siguiente cuando yo llego a mi casa mi mamá me dice tu abuela no había celulares yo tenía 21 años teléfonos residenciales tu abuela te llamó mi abuela que también tenía misterio y tenía sueltar todo su cosa mi abuela Zahira que mi hija se llama así por ella la mamá de mi papá y entonces mi hija te llamó tu abuela cuando yo la llamo me dice mira ayer como a las 2 de la mañana llegó aquí Belier montado en tu padrino o sea en Danilo que fue en el domingo que fue después que me dio otro punto montado en tu padrino diciéndome que te dijera a ti que saliera de la casa de la que tiene el precierto escojado mi abuela no conoció a esa muchacha y efectivamente ella nació con un defecto en el brazo derecho que salga de esa casa que no te quiere va a ver ahí porque tú ahí lo que vas a coger son cosas que no te van a ayudar espiritualmente que no vuelva más ahí y yo le dije ok está bien yo desde luego para mí como siempre me impactaba porque yo siempre no importa el tiempo que pase esas cosas me impactan bien perfecto y yo le dije ok está bien y dice si él llegó aquí escúchame bien y se van a reír muchísimo iban a decir que soy charadosa pero a mí me importa él llegó aquí montado en tu padrino domingo a las dos de la mañana en el motor de Ramón wow no era que el guay estaba manejando el motor él mi padrino después me dijo a mí que en la madrugada Belier lo levantó y fue y buscó a Ramón su hermano que vivía con él y le dijo vamos donde esa ira que tengo que decirle algo a la hija mía y él dice que él salió de su casa ya con el lua en cabeza cuando se le bajó el lua fue cuando llegó donde mi abuela después que habló y se sentó y mi abuela le dio un vaso de agua pero él llegó en la cola en la cola del motor de su hermano Ramón con esto no quiero decir que todo eso que se ve por ahí de que se montan los lua en la cola de los motores sea todo cierto pero cuando yo vi eso por ahí ese escándalo dije pues si yo digo lo mismo me van a decir me van a acabar conmigo pero escúseme que usted vio por ahí no estoy entendiendo desde que Anaís saqué yo subiendo en carro en un lugar que iba a caber en un motor y yo digo pero claro eso era a la luz del día tú me entiendes que estaba pasando eso a la luz del día en este caso fue a las 2 de la mañana pero fue todavía en un motor que llegó tú entiendes y entonces por qué yo quise decirte primero lo que me pasó a mí en casa de mi amigo y lo que pasó donde mi abuela para que tú veas que estaba el lua ahí porque él dijo la verdad y mi abuela no sabía de esa amistad de mía y domingo menos porque si domingo sí hay que enterar de que yo tengo amistad así no sabía ninguno de los dos o sea que llegó Belier tú entiendes llegó Belier lo más importante en ese caso el mensaje claro entonces hay cosas que a veces pasan que ahora por las redes sociales uno se queda pero que uno sabe que pueden pasar y que vuelvo y repito no digo que todo esto que estemos viendo sea verídico pero yo estoy segura que hay gente que ha vivido cosas tan particulares tan fuera de lo común que no se atreven a decirlo porque lo van a condenar lo van a condenar realmente porque aquí ahora hay que aquí se viven guiones y patrones exactamente actuando todo todo el mundo si tú no eres parte de esto entonces lo critican si tú tratas de ser diferente y llevar el sincretismo real que te enseñaron que te inculcaron tú no sabes tú no sabes exactamente y la otra cuál era porque eran dos bueno esa es una experiencia muy bonita que yo quiero contar viviendo yo en España un día estoy yo en mi altar y estoy sentada porque una de las cosas que nos enseñan a nosotros lo que había misterio es a meditar eso es la cosa que esta gente no hace a pesar de meditar yo estoy sentada en el suelo y estoy meditando y en eso entonces yo siento que entra yo abro los ojos así un poquito y yo veo que llega ese hombre y se sienta así allá al lado con la cabeza bajita así y un sombrero entonces yo por los colores y el sombrero yo sentí que era valer yo y entonces me quedo así mirándolo y entonces me quedo así mirándolo y en ese momento el hombre levanta la cabeza y me mira así y yo le dije dígame mi padre entonces él me dijo una cosa en ese momento perfecto pasó el tiempo un día veo yo en internet esto él no lo sabe lo va a saber hoy lo que yo estoy diciendo porque yo nunca se lo quería decir como él tiene ese temperamento tan como lo tiene yo nunca pero él sabe lo que yo voy a decir ahora él lo sabe o sea lo que me pasó cuando yo llegué a su altar resulta que cuando un día en el internet así en el facebook yo veo esa imagen y veo que dice Elvis Moronta la cara del hombre que estaba ahí la cabra urbana saludos hermanos yo le mandé una invitación de amistad hice cierta amistad con Elvis desde que yo llegué una vez que yo vine de vacaciones yo no vivía todavía en España aquí todavía yo vine de vacaciones lo primero desde allá le dije yo quiero ir a su casa pero yo nunca le dije que era porque yo vivía en eso exactamente fui a visitarlo ahí a San Isidro y él sabe cuando yo llegué se me salieron las lágrimas en su altar y él me decía pero por qué usted está tan emocionada y era que yo no me cansaba el hombre que me recibió en su casa era todavía más parecido al que yo vi en el altar que el que yo vi en la imagen de Facebook y Moronta sabe porque él me decía pero y esa emoción que usted tiene porque usted llora y yo llamaba y decía gracias a la misericordia gracias pero como que me intimidaba él con su presencia decirle mire que yo te lo vi así y lloraba y lloraba después él tiene un tema ahí conmigo porque yo no lo tengo pero una confusión con un asunto de mi mamá que él está equivocado completamente pero habrá tiempo pero por eso yo lloraba de esa manera en el altar de Moronta ok una pregunta que le quiero hacer en el tiempo que usted vivió en España nunca fue a Compostela claro que sí como no voy a Santiago de Compostela pero claro que fui fui a Compostela fui a yo estuve en Santiago dos veces claro que sí y nos metimos en el medio óyeme bien nos fuimos a un a una a unos bosques a una foresta que hay en Santiago precisamente a canalizar misterio a subir misterio o sea para que nos dijeran cosas porque es que cariño mira la disciplina que tenemos nosotros los de mi generación y más para atrás es de que subimos luases escúchame hay una diferencia también subimos guedes y subimos muertos claro que sí el luá cuando sube que tú lo invocas en una ceremonia por ejemplo o en una reunión sube a darte enseñanza altamente espiritual el guede y el muerto sube a ayudar al vivo que viene buscando una ayuda en el mundo material esa salida que nosotros hacíamos no era para que nos dieran números ni para que nos dijeran cómo teníamos que hacer la cosa para conseguir una casa o un trabajo o comprar un carro o arreglar la cosa con los amores eran experiencias enseñanzas espirituales sumamente profundas que nosotros las hemos escrito todas entonces cuando ya sabiendo todas esas cosas eso es lo que nos permite a nosotros poder hablar y decir cosas a la gente de toda la experiencia que hemos tenido entonces así fue en Santiago de Compostela uno de esos puntos y quiero resaltar que se peregrina para llegar allá se peregrina si el camino la persona sabe eso también nosotros hicimos el camino de Santiago claro que sí estamos hablando de kilómetro y kilómetro para llegar bueno es que depende si viene de Francia es mucho más lejos si viene del sur de España es más corto pero también es largo nosotros lo hicimos desde el sur de España empezando en Murcia llegamos a Compostela claro en el camino de Santiago sí claro que sí usted vio no podíamos pasar eso por alto eso es algo sumamente importante y qué usted sintió la primera vez que usted visitó ese templo se nos presentó un misterio nos dijo que no iba a esperar en un determinado lugar dijo me van a ver en tal persona voy a estar vestido de tal manera cuando ustedes nos vean ahí van a saber que soy yo entonces nosotros llegamos con eso desde abajo desde Murcia fuimos Raúl éramos tres de España y tres de afuera éramos seis personas y nos dijeron eso antes de subir y cuando nosotros llegamos a la plaza donde nos estaban esperando que era la plaza la plaza que se supone que teníamos que ir la plaza de Santiago de Compostela esa persona como nos lo había dicho estaba sentada con un periódico ahí esperándola wow hay una plaza así que como que hay como como se llama esto de agua como hay un donde está la catedral de Santiago no ahí es una plaza muy grande y está entonces la catedral de Santiago Apóstol que es majestuosa bueno quizá en algunos lugares pero no es que sea que hay una fuente una fuente no hay pues en esa plaza nos estaban esperando esa persona entonces nos dijeron que teníamos que seguirle donde iba y efectivamente esa persona nosotros nos quedamos pendientes se levantó cogió un camino por allá y entonces cuando llegamos a ese camino ahí estaba también un hombre que nos habían dicho y en ese lugar teníamos nosotros que sentarnos hacer la meditación para poder recibir recibir enseñanza de Valenjo que muchas personas no saben que van diferentes personas del mundo entero así es del mundo entero que hacen el camino de Santiago muchas personas así es bueno señores contamos la historia sobre Santiago Dori no puedo dejar pasar por alto un tema que está sucediendo en las redes sociales ahora que es sobre el bautismo y también siento mucho aunque él se enfade pero yo tengo que mencionarlo porque ya tú lo has mencionado varias veces públicamente sobre este muchacho el lío es mucho no sé si tú me lo permites si no quiere hablar del tema lo voy a entender no hablamos porque estamos aquí tenemos lo que hay que tener para hablar ¿qué pasa? el tema del bautismo y sobre ese sincretismo de ese hermano que en un momento yo estuve indagando cuando yo vi las publicaciones tuyas yo dije pero Dori está hablando directamente mencionándolo pero fue que anteriormente yo no lo había denunciado muchas veces y ya él te había mencionado también claro que sí claro que sí cuéntanos de eso por favor bueno mira por ejemplo lo primero que voy a decirte yo tengo que hacer dejar esto claro yo no estoy hablando solamente por mí por Dori Danto yo soy la presidenta y vocera de una cofradía cultural religiosa que se llama la madre misericordia que alberga cantidad de servidores de misterio muy serios y también practicantes y también gestores culturales y antropólogos del país gente de renombre nosotros quiero decirte de esta cofradía porque como él dijo que yo hablo disparate y como que nos menospreció nosotros yo tuve que escribirlo para que no se me olvide de hacer nada de las cosas que nosotros hemos estado haciendo el año pasado se celebró diálogo de tambores en la ciudad capital en la plaza de la cultura a nosotros o sea mi persona como representante fue que me invitaron junto con otras dos servidoras de misterio que son del sur una de ellas es Milagro la hija de la difunta Mella y la otra de la señora Mercedes de San Aguá me invitaron a representarle a ellos o sea a ellos a los portadores de misterio a los servidores y caballos de misterio a mí a representarlos a ellos yo fui bueno y fue no porque a ustedes los gagaceros los representó Ramón Britti y Miguel Ángel también lo invitaron al sector al gremio de los gagas y fueron ellos el gadera 30 y Mamón Britti que inclusive nos sentaron juntos y todo eso o sea a nosotros nos han dado como cofradía una importancia y un lugar tú me entiendes y nosotros yo tengo esa cofradía porque la empecé yo por mi cuenta desde el año 2018 intentando que servidores de misterio entrasen a ella inclusive yo yo relegando y diciendo a mí no me interesa presidencia ninguna cójanla para ustedes y nunca se había podido formalizar porque cuando no quería uno el protagonismo que estaban el problema los chimes porque eran muy amiguitos porque lo primero que yo le decía esto es para trabajar para que se nos dé el respeto que se nos debe dar porque estamos amparados por el artículo 45 de la constitución dominicana pero también para hacer denuncias formales y serias de mala práctica no se puede tener amiguitos si para usted el amiguito está primero con su responsabilidad con esto usted no puede estar aquí entonces como el 95% son todos amiguitos tú me entiendes pero te quiero decir y cuando uno hace una cosa el otro se lo tapa para que así cuando yo haga la mía tú me la tapes entonces no era una vaina porque la armábamos y se desarmaba la armábamos y se desarmaba escúchame pero yo creo que fue antes del 2018 yo recuerdo que hubo una publicación formal que hubieron personas de Santo Domingo ¿cómo era que se llamaba aquella época? no pero yo era Kelvin de León pero tú pertenecías no yo no yo nunca pertenecía eso no llegaste no llegaste con Kelvin Kelvin me iba a dejar Kelvin me comió a mí porque le dio la gana porque yo no le hice nada a él nunca en serio ustedes chocaron ahora recuerdo recuerdo verdad sí recuerdo pues en tu página que tú tuviste que salir de árbitro a defenderte y eso eso me trajo parte de del del problemilla después que vino más tarde exactamente si no pero yo no pertenecía a esa bueno entonces lo que quiero decir es que nosotros somos una confradilla que mira lo que hemos hecho de momento para que tú veas mira nosotros ahora mismo gracias a la misericordia vamos a escribir la presentación de un libro sobre ciguayos de la cultura taína que nos toca a nosotros escribir la presentación para que tú veas cómo estás mal conocido estamos ahora mismo enfrentando un proyecto de ley que presentó el senador de aquí de la romana precisamente Iván gracias a la misericordia señores que fue lo que se cayó no se ha roto esto no ah un cristal gracias a misericordia eso fue un velón que se explotó gracias a misericordia mira gracias a la misericordia gracias a la misericordia bueno mira para enfrentar porque ese proyecto de ley ellos ninguno de eso hablan sin embargo nosotros hemos hecho en vivo hemos hecho de todo le hemos mandado cartas inclusive mira a Alicia Ortega a Altagracia Salazar a Edith a todas esa gente importante para que nos apoyen en esto que estamos nosotros como cofradía enfrentando y es que esa ley pretende que el ministerio de cultura a nosotros los religiosos las tradiciones religiosas que tienen que ver con trance y con adivinación seamos excluidas y no se nos permita tener nuestros altares ni hacer nuestro trabajo eso no lo saben ellos yo estoy harta de decirlo lo saben ellos y ese trabajo nos lo estamos tirando nosotros la cofradía que yo presido o sea nosotros no somos disparatosos nosotros estamos tirándonos eso tú me estás entendiendo otra de las cosas que estamos haciendo por ejemplo participamos del documental sobre mujeres portadoras de ministerios que lo dirigió Marily Gallardo también que aquí en este país todo el mundo sabe quién es ella que fue la reina del carnaval del año pasado y un prestigio en este país ahora mismo el sábado pasado participamos en un documental sobre religiosidad popular dominicana de la asociación cultural dos tempos de la don de Rita Valenzuela en Italia ahí estaba el hermano de Freddy Gómez estaba en persona estaba también el anfitrión que era Efraín Rivera toda gente de la cultura José Pereira y estaba también el antropólogo todos pertenecen a la cofradía oíste bueno Efraín no Efraín es amigo pero lo que son los demás todos son o sea investigadores culturales gestores culturales antropólogos que pertenecen a esta cofradía que no solamente es el territorio de misterio ahí estábamos representándolos todos ellos porque no vamos por nosotros no es representador ni tanto no 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 a todos que es portador de misterio participamos en diálogo de tambores que ya te lo dije ok hubo un conflicto que gestionó ahora afrodominicana un conflicto sobre una agrupación que viajó a la India que se llama la Cali Salve y que solicitaron que llevar un grupo de palo de Tabala y de Salve y estos fundamentalistas que hay aquí solicitaron incluso hasta que quitaran el embajador dominicano de que porque nosotros esa cultura no nos representa de que porque eso es de Haití ¿quiénes firmaron y estuvieron ahí? nosotros ¿tú me está entendiendo? o sea porque como él está diciendo que nosotros no tenemos autoridad para hablar ni para nada entonces aparte de eso todo lo que hemos hecho a través del espacio Doris Danto invita los jueves que hemos hecho una pausa desde diciembre por las fiestas y que la retomamos mañana entrevistando al servidor de Misterio que tiene más que tiene más más influencia en las redes sociales que es Fionis Roa el patrón del sur entramos en grande este año fíjate o sea nosotros hemos venido haciendo un trabajo que tú no te puedes imaginar estamos también trabajando trabajando en el reconocimiento de usted de la línea ancestral de usted de dominica haitiana para que no se le siga acusando de cosas porque no las entienden porque aquí por ejemplo durante mucho tiempo se decía línea dulce línea amarga pero eso no estaba claro porque se entendía como que era una buena y otra mala entonces nosotros estamos trabajando en que se acuñe esa identificación vudú dominico haitiano porque ustedes son dominicanos descendientes de haitianos lo normal es que entonces lo que ustedes practican sea una fusión de ambas tradiciones porque ustedes son las dos cosas entonces hay que reconocerlo hay que acuñar ese término y estamos trabajando en eso y estamos trabajando en eso entonces la otra parcela es la de las denuncias formales nosotros tenemos denuncias aquí cantidad hoy mismo cuando tú llegaste con quien estaba yo hablando con una de las personas que él bautizó él ¿verdad? tú sabes que yo te dije aquí tengo una persona que me está yo te lo dije tengo una persona aquí está toda la conversación que me está diciendo ¿quién bautizó? Elías Elías y ahí está toda la narración de todas las cosas que fue que él hizo con todas las palabras que él utilizó y todos los insultos que él le dio todo el dinero que él le cobró con pruebas y de todo en un bautizo de mesa que lo que parece es como cuando tú da un punto por ejemplo de evolución que pone mesas o sea un bautizo completamente completamente errado y encima también le dijo a ella que le era caballo de misterio cuando después una de las personas que trabaja con él escúchame bien uno de los caballos de misterio que él contrata la llamó a ella y le digo fulana pero es que el caballo de misterio es a nosotros que nos lleva pero el día en que él la bautizó que no le hizo salida ni le hizo nada y que le cobró cinco mil dólares por un lado tres mil primero pero un punto con Freda después le cobró cinco mil dólares por el bautizo después le cobró una cantidad de dinero mal de un punto de danto sin hacerle ceremonia una cantidad de cosas que ella tiene prueba de todo de ella y de su familia que lo dijo después que cuando hicieron el bautizo que si fue sin atabales sin tambú y sin nada no llevó a nadie a subir misterio evidentemente porque parece ser que en este momento yo no sé si después lo lleva no quería que viesen testigos tú entiendes que ella se diera cuenta que él no subía misterio y entonces esa persona fue después cuando ella salió a denunciarlo porque ella lo denunció y le dieron por loca muchísimas cosas y él la amenazó incluso con que no le iba a dejar salir del país tú entiendes que le iba a poner un impedimento de salida entonces uno de los que trabaja con él que no se hiciera que se habían peleado en ese momento le llamó y le dijo pero fulana tú no sabes que fulano no monta nada que es a nosotros que no contrata que se yo cuánto o sea situaciones como esas mira lo que te voy a decir toda esa toda esa información que te estoy dando es solamente una y te estoy dando esta porque ella salió públicamente y lo dijo ella sino también porque yo no puedo salir a decir cosas que tienen que ver con otras personas sin darme la autorización pero como ella fue la que salió a decirlo tú me entiendes entonces nosotros tenemos tiempo que nos viven diciendo que él cobra esta cantidad de dinero que él hace esto que él hace lo otro y nosotros diciéndolo porque lo hemos dicho una y otra vez pero lo terrible es que detrás de él y ahora yo voy a hacer también voy responsablemente atento a mí a decir una cosa detrás de él tú sabes que él ese tipo de de cosas las hace para la gente que vive en los Estados Unidos que fue lo que yo te dije ahorita un momentico en los Estados Unidos los dominicanos que viven en Estados Unidos tienen una confusión como ellos allá están muy cercanos a lo que es la santería cubana y ellos ven que los santeros cubanos para bautizar porque todos esos términos vienen de la santería nosotros no usábamos nada de eso vienen de la santería cubana como ellos ven que para bautizar no hace falta ser medium en la santería cubana ellos creen que aquí también en nosotros que somos espiritistas porque eso es lo que somos nosotros todos espiritistas también se usa así pero nuestra línea de tradición y de culto es espiritismo que nos diferencia con la santería cubana porque santería cubana hay otra línea que es la que tiene que ver con el espiritismo no necesariamente el santero como tal en sus ceremonias pero en las nuestras sí eso es así desde siempre fue así de este lado y del otro lado en la primera ocasión que yo puse ese tema en mi perfil de facebook la distinguidísima antropóloga Soraya Aracena habló en ese tema y dijo que incluso en las investigaciones que ellos han estado haciendo en Haití también es mandatorio ser caballos de misterios que otros no lo hagan no significa que esté bien y tú si eres descendiente haitiano desmiénteme es mandatorio ¿por qué? porque el vudú que es lo que nosotros practicamos es espiritista y punto nada más entonces si en Nueva York en Chicago en Illinois en Afganistán lo hacen distinto porque practican esa cosa perfecto pero usted tiene que salvaguardar su tradición y respetarla ahí hay que estar en Nueva York hay una pareja de esposos uno de ellos inclusive ha sido reconocido por su aporte al arte es la única persona la única persona que a mí en Nueva York y en todas partes me dio el verdadero saludo que se le da a nosotros en la 21 División Dominicana y que ya no se usa porque ya la gente ni siquiera sabe de eso cuando yo lo conocí a usted en la ciudad de Nueva York usted a mí me saludó de esa manera y yo pensé dentro de mí este hombre sabe lo que es esto porque en tantísimos años el único que me ha saludado a mí es él me imagino yo que así como usted sabe que ese es el saludo que se le da a nosotros los servidores del misterio después que pasamos de cierta edad por respeto entonces usted también tiene que saber que en nuestra tradición quien corona es un caballo de misterio yo le pregunto ¿por qué usted es y su esposa los que están patrocinando lo que Elías Sepúlveda está haciendo? porque son ustedes que le mandan a la gente y se las recomiendan ¿para qué los estafe? son ustedes los que lo hacen sí, son ustedes dos porque me lo han dicho personas cercanas a ustedes que son ustedes que lo están haciendo mandándole a la gente utilizándolo a él como referencia poniéndolo a él a que haga lo que está haciendo yo me sorprendí me lo dijeron personas de la cofradía que viven en Nueva York y que tienen que ver con el medio cultural allá me lo dijo un músico muy destacado también de allá de la comunidad dominicana músico también de las áreas de las religiones de nosotros y me lo dijeron cuatro personas a las que ustedes les recomendaron a Elías que son ustedes los como que dicen los representantes en cierta manera de Elías Sepúlveda cuando a mí me dijeron que usted estaba en eso apreciado bailador caballero yo me quedé con la boca muerta con la boca con la boca abierta porque la persona que me dio a mí el único saludo que me han dado en mi vida como servidora de misterio que fue usted porque yo supongo que usted si me lo dio porque usted sabe cuál es la tradición usted esté haciendo eso pero no me sorprende porque yo me recuerdo como en el año 2019 una de las razones por las que Kelvin de León se enfonó conmigo fue porque yo denuncié a una persona allá en Nueva York con problemas psiquiátricos que iba allá donde ustedes la actividad que ustedes hacen todos los años en el verano esa mujer iba y ustedes la tenían así y ella desde que se levantaba que se dormía estaba supuestamente montada un familiar de esa persona me llamó a mí España cuando yo vivía en España para decirme que públicamente dijera que ustedes la estaban induciendo a ella eso que ella estaba enferma y estaba medicada y había dejado de tomar y que ustedes la meten en eso lo último que hizo ese grupito fue que le hicieron a ella programada una entrevista supuestamente montada en Anaísa y todavía está en YouTube no como la de Brian que fue un accidente ellos contrataron así como tú que te pusiste de acuerdo conmigo ellos se pusieron de acuerdo con Anaísa para entrevistarla eso está en YouTube sí ellos lo mismo que están detrás de Elvis bueno no todos porque no puedo decir que todos pero dos de ese grupito de gente ¿están detrás de quién? de Elías de Elías entonces cuando yo comencé a decir cosas por esa boca que los borré a todos ellos de mis contactos porque no está ninguno ahí que le dije abusadores de todo ¿cómo ustedes le hacen eso a una mujer que está enferma y que todo el mundo lo sabe que su familia está tan preocupada ¿cómo ustedes le hacen eso a esa mujer? después ya le hicieron entrevistas a su vida en en Minerva Mirabal ¿con Anaísa? no con Minerva Mirabal después le subió a Minerva Mirabal y le hicieron entrevistas a Minerva Mirabal no, no de relajo pero ¿cómo que yo no hago nada de eso? ay, perdóname que me pongo reír de una gente que está enferma pero es verdad pero yo no me río de ella sino de ellos ¿me entiendes? haciéndole una persona exacto y eso fue lo que dijo la familia a mí se están burlando la están utilizando la están utilizando grabándola y poniéndola en YouTube ¿tú me entiendes? de ese mismo grupito de gente a mí no me sorprende señora esto está lleno de gente delirante pero cuando tú ves una persona yo te voy a decir algo ¿a qué conclusión yo he llegado con Elías Sepúlveda? él se cree que es el más grande del mundo mira, te voy a decir una cosa te voy a decir aquí, mira yo estoy ahora como decíamos antes como la jaraburgo con el papelito en la mano mira vamos a hablar de influencers primero ¿dónde se fue? hablar de influencers ah, sí él es según él el que tiene más influencia en las redes sociales yo te voy a hablar de influencers que no son caballos de misterio pero que son influencias de la religión Giovanni Guetto con 65 mil seguidores en su canal de YouTube lo que tiene que son casi 40 mil 36 mil no es que tienes en tu página y él tiene 4 mil pero él es el que tiene más influencia cállate tú me estás entendiendo lo que te quiero decir él es el que tiene más influencia él es el que tiene más llegada a la gente tú puedes por ejemplo porque tú tú sabes del marketing tú puedes poner las cosas que le interesa a la gente porque tú mismo lo ves pero también tú has llevado muchísimo material bueno tú me entiendes y a ti te interesa esto y tú también tú hiciste ayer un en vivo que fue magistral de una gran sabiduría con el tema del agua y los guedeses que eso es una cosa que la mayoría de la gente que se lleva solamente de lo básico no lo puede entender y sin embargo tú tuviste ese discernimiento ¿cómo puede ser que él a ti te insulte como él lo haga que él te falte el respeto de la manera yo puedo tener todos los problemas del mundo contigo Giovanni que en algunos momentos yo me he molestado contigo y yo te lo he dicho sin embargo nunca voy y nunca voy a dejar de reconocer la figura que tú eres tú me entiendes la figura que tú eres entonces después por otro lado si nos vamos a los seguidores a los servidores de misterio yo estoy hablando mañana bueno cuando salga esta entrevista ya habrá pasado mañana vamos a entrevistar el patrón del sur un hombre que tiene 230 mil seguidores en su instagram tú entiendes eso es un influencer una persona que tiene 130 mil seguidores en su página de facebook y tiene 70 mil seguidores en su página de digo en su canal youtube y yo creo que tú veas sin polémica ninguno educando continuamente esas son las personas que tienen verdadera influencia y si salimos de las redes sociales y vamos a otros servidores por ejemplo que no están en redes sociales pero son realmente lo que están influyendo aquí fuertemente a nivel de lo que es el respeto por la religión está Efra de Gómez que es el padre de la persona que le hace la publicidad a él Efra de Gómez que es un representante de nuestra religiosidad y de nosotros los 21 divisionistas una persona que su palabra y su presencia le ha dado la vuelta al mundo tú me estás entendiendo pero él no usa las redes sociales yo nunca he visto a Elías Sepúlveda en ninguna actividad cultural y mira que me han invitado a muchas ¿a quién es que yo veo ahí? ¿tú sabes quién? a Giovanni Guzmán que es uno de Jaina también que inclusive ahora mismo igual que yo es investigador cultural también que tiene años trabajando en eso a Giovanni Guzmán a Efra de Gómez a Oscar de Clos yo nunca he visto que lo invitan a él entonces ¿de quién es que les influencia? de los actores anda para el carajo y entonces viene a decir que nosotros lo que hablamos mira tú tienes que respetar la cofradía que yo presido en primer lugar respetarla porque ya te dije todo lo que nosotros hacemos en esa cofradía tú ahí no pintas absolutamente nada porque nunca te he visto en nada solamente una vez me encontré con él en la Dolorita y no era porque tampoco él estaba invitado como cofrade ni nada él fue como público y yo no lo vi me dijeron que ahí estaba Elías Sepúlveda del otro lado entró y se fue la única vez y te digo que no fue invitado como nos invitan a nosotros sino que fue como público el día en que se celebró el diálogo del tambor el año pasado ahí quienes estaban o invitados formalmente éramos Efrede Gómez ¿verdad? Efrede Gómez Milagro la de la Mella la señora Mercedes de Sainagua por el sector de nosotros yo no vi que estaba invitado de Elías Sepúlveda entonces ¿dónde es que él tiene esa gran influencia? ¿cómo él puede decir que tú y yo le envidiamos? cuando tus números son mucho más altos que los de él exactamente es que no tiene no tiene una sapiencia espiritual no tiene un conocimiento cultural para él respondeme exactamente él siempre se va a lo básico se va a la discusión a la falta de respeto cuando tú le haces una pregunta por ejemplo del bautismo él no sabe qué responder no sabe qué responder entonces se pone a decir no porque ellos todo el mundo tiene que pisar porque si yo tengo mucho claro que tengo muchos problemas con muchos servidores de mi terreno porque antes que tú antes que tú yo peleé mucho en las redes sociales defendiendo todas esas cosas tú me tienes toda la mala práctica y ellos son mis enemigos porque yo no soy enemiga de ellos ellos son mis enemigos porque yo dije lo que tú mismo dices pero lo grande del caso es que tú sabes que lo que yo te voy a decir Elías Sepúlveda que lo que yo denunciaba yo nunca lo he hecho no, 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 no ese es el detalle que es verdad él denuncia lo que él hace mira Giovanni en el año me parece que fue en el 2020 hay una muchacha en el 2019 una muchacha que auspiciada por un grupito de esos actores también esos actores en tu en tu página hicieron una campaña en contra mía porque esa muchacha esto fue en el año 2019 quería por narices que Celí Dantó le ayudara amarrar a un hombre del que ella estaba enchulada por completo y Dantó le dijo que ese hombre no servía que eso no era para ella que no se le iba a ayudar porque eso no servía que ese hombre lo que iba a hacer que le iba a hacer muchísimo más daño de lo que ya le había hecho Dantó le dice a ella sí, claro le dijo yo no voy a hacerte eso entonces ella dijo no, pero que me ayuden a ver cualquier cosa aunque sea por un rastro hasta que yo me consigo otro para llegar entonces yo le dije ese hombre no sirve pero está bien vamos a ver van a dar los cuartos creo que eran 400 dólares o sea el dineral 400 dólares entonces le digo yo si en tres meses no se ha resuelto porque esto lo voy a devolver como yo le dije a ella y ella vio que ese hombre nunca volvió en ese tiempo ella me hizo una campaña pero una cosa que Dantó le dijo a ella fue la siguiente ese hombre no te va a convenir no te conviene pero yo te voy a traer un hombre muy bueno de la religión eso ellos lo manipularon y no lo pusieron por parte esa última parte un hombre muy bueno como que se llama el señor ese gordito que canta muy bien aquí de la romana que yo lo conocí por ti donde el padrino como que se llama Ramón como que se llama él como que se llama el toro la mujer del toro espérate él estaba en mi contacto el toro si espérate en ese mismo tiempo en el que ella estaba queriendo que Dantó la ayudara para volver al otro conoció al toro y Dantó le había dicho a ella que él iba a traer un hombre de la religión que ese sí la iba a querer ¿no está entendiendo lo que te quiero decir? pero 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 la esposa del amigo mío del toro el toro no es que se llama exactamente es ella ella en tu página me hizo una campaña auspiciada por los actores me hicieron una campaña cuando yo supe cuando yo porque entonces como el toro estaba en mi contacto él subió una foto con ella y yo me puse a investigar enseguida efectivamente en el periodo de tiempo en el que Dantó le había dicho a ella y que el otro no le iba a ser que iba a ser un hombre de la religión fue que ella conoció al toro y se enamoraron y yo cogí y escribí en mi perfil de Facebook fulana de tal estoy quitando al toro lo que te dijo Dantó fue así hacíame el favor de limpiar mi nombre en Ghetto Gaga porque tú dijiste tieto y mírate con amores con fulano y yo estoy encantada encantada de agradecer la misericordia de Dantó y muy contenta porque fulano de tal que no sé cómo es el nombre de él que no es el toro fulano de tal es el marido tuyo ahora como te lo dijo Dantó ninguno de ellos ni los actores ni ella han salido a limpiar lo que te quiero decir es lo que te quiero decir es que denuncias de que una persona viene a decir como dijo Candelito el otro día de 20 trabajos van a salir 5 hay motivos para eso denuncia de gente que venga a decir no porque a mí no me salió yo no soy portadora de eso para decirlo a nadie porque yo sé lo que significa eso y lo que puede ser tú me entiendes yo sé esas no son denuncias denuncias para mí son por ejemplo esa la denuncia de que una persona que no es caballo de misterio esté bautizando la denuncia de que una persona haga un bautizo como él los hace según toda la prueba que tenemos que no son bautizos ni nada que son aguas rojas que le echa a la gente y una mesa con bizcocho y cuando yo lo denuncié la primera vez él me respondió a mí diciéndome que las cosas estaban muy caras y que había que matar muchos animales y sin embargo los bautizos de él en ese mismo no se mató ni un moquito y se sacaron todo ese dinero o sea son cosas que están ahí perfecto entonces ¿qué ocurre? otra de las cosas que nosotros denunciamos y que tú sabes porque te hablé que vienen en camino porque ahora tienen que cuidarse porque debo decirle que le están metiendo cámaras ocultas porque es así tú lo sabes le están metiendo cámaras ocultas porque la gente se hartó eso también otra de las cosas que vamos a denunciar porque mira yo maniqueto te voy a decir una cosa a mí me han llamado muchos hombres me han buscado muchos hombres que están muy buenos para que yo los trabaje pero muchos hombres en mi vida que están buenísimos yo estoy sorprendido mira Giovanni muchos hombres que están buenísimos y nunca en la vida se me ha ocurrido decirle tú estás demasiado bueno tú eres una tentación yo a ti no te voy a trabajar y tú que hay prueba tuya y se la voy a enseñar a Giovanni cuando terminemos se la voy a enseñar a Giovanni cuando terminemos mira Giovanni hay una persona específicamente de un linaje de caballo de misterio que su madre y su abuela eran caballo de misterio y él también lo es y él viendo esta persona esta persona fíjate bien en el en el en las redes sociales hablando tantas plebas como le habla bla 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 y que lo sabe todo porque él te dice a ti hasta como tú tienes que venir a la campana una campana como yo quiera como me diga Milua a ti que te importa como yo meneé mi campana lo único que yo sé que tengo que tener una campana como yo la meneé por arriba para abajo son asuntos de Milua tú que tienes que meterte en eso la meneo como me dé la gana ustedes lo que están enseñando a la gente es actuar tiene que menear la campana así actuar o sea le están quitando la espontaneidad a la gente bueno pues resulta que este muchacho caballo de misterio le manda un mensaje dice mire que se yo que que se yo cuánto y tú sabes lo que le responde tú estás muy bueno hasta ahí tú estás muy bueno yo estoy bautizado porque estoy una tentación para mí tú te crees que es posible que te mandan los luces una persona si es verdad que tú eres bautizador y es así tú no puedes mirar la carne en ese momento tú no puedes mirar la carne en ese momento te están mandando un caballo misterio para que tú le arregles su cabeza testimonio como ese hay muchos ninguno de esos que dice que son mis enemigos incluido él porque ya me lo tiré de enemigo pueden decir que van a encontrar una cosa mía de esa índole pueden decir que un cliente se quejó como se quejan de todo como acabo de decir de la mujer del toro y mira lo que pasó pero que yo no tenga ética eso es difícil que puedan encontrar algo tú me entiendes entonces yo escucho a esta gente diciendo que pero ven acá donde vamos un chin atrás hablando de esa situación del toro pero la esposa de él ten que tome acá ella hace unos años como fue en el 2019 fue algo así pero espérate yo no entiendo porque cuando ella se acerca al toro fue a través de ti ¿verdad? tú fuiste que se la presentaste pero en ese tiempo en ese momento ella estaba enamorada de otro hombre y estaba conmigo pidiéndole a Dantón que le ayudara para estar con ese hombre y Dantón le dijo que ese hombre que a ella le gustaba no le servía es una persona de aquí también sí que ella iba a conocer otro hombre de la religión que era un hombre muy bueno que ese iba a ser su marido pero ella estaba encaprichada con el otro hombre en ese proceso en ese proceso cuando tú le presentas a ella al toro y entonces ellos se enamoran pero entonces antes de ella meterse con el toro en ese interín ellos me hacen una campaña en que esto va a dar o sea los actores con ella pero espera lo que yo no estoy entendiendo que ella me aborda en Instagram cuando me aborda en Instagram me dice que ella vio al toro en una publicación que yo hice un en vivo en YouTube creo y le gustó el toro y le gustó pues en ese tiempo ya te digo yo a ti para esos meses no yo no sé de que tocaga ella estaba conmigo en el altar si estaba buscando que yo le ayudara en el 2018 no fue en el 19 al final del 2018 al principio del 2019 fue que ella estaba buscando ayuda en este altar para poder ver si el otro hombre por fin estaba con ella y Danto le dijo que eso no servía para nada entonces ellos manipularon todo eso porque ella parece que se fue a quejar con otro de los servidores del misterio y esos actores cogieron y me dijeron pa y pusieron eso en tu página esto y quiero otro y quisieron desacreditarme y cuando yo me enteré de que ella se había metido con el toro yo dije pero eso fue lo que te dijo Danto mucho ser de DH antes que te olvidó y cogí lo publiqué y ella me bloqueó pero él estaba o está entre mi contacto lo etiqueté y le dije usted debe decirle a su nueva esposa que ahora venga y me limpie todo lo que ella embarró con todos sus secuaces que me limpien esto y que diga que las cosas salieron como Danto dijo que ese hombre no era para ella que ella le iba a ayudar a conseguir un hombre bueno y de la religión bueno Dori otro tema que quiero antes de que culminemos ese tema ¿cómo te llegan a conocer todos los hermanos de la religión de aquí? bueno porque resulta que yo viviendo en España más o menos fue como en el año 2008 2009 cuando el boom de las redes sociales yo entro a las redes sociales y yo en ese momento lo que había en ese momento lo que había 2007 2008 lo que había no existía Facebook eran grupos de MSN entonces yo lo que veía en los grupos de MSN era que había muchas comunidades de Santería Cubana yo dije pero bueno de la religión de nosotros no hay entonces yo abrí una 21 división y aquello se llenó de gente ahí cuando se abrió Facebook lo pasamos a Facebook grupos ahí yo conocí eso fue en el 2008 2009 más o menos cuando surgió Facebook fue en el 2009 2010 ahí fue en ese año lo pasamos a Facebook y todo eso pero entonces resulta que cuando ya se amplió toda esa cantidad de gente que yo comencé a ver todas esas cosas raras yo me convertí en una bocaza claro que está yo desde luego como imagínate tú tengo el temperamento el carácter que tengo no puedo ver una cosa tú me entiendes tantos abusos y yo comencé a decir pero bueno y esto qué qué sé qué qué sé cuánto y eso me hizo realmente muy popular en las redes sociales y pasó por ahí comencé a decir porque yo estoy aquí estoy acá después vino el tema de Kelvin de León pero ya ellos me conocían todos casi todos ellos lo que yo conozco hoy día me conocían por redes sociales no personalmente porque somos de generaciones distintas la mayoría de ellos exactamente yo me fui para allá y entonces aquí me fui para allá y aquí entonces se desarrollaron otros servidores de misterio pero lo más importante es la diferencia de edad yo tengo voy a cumplir 58 años y ellos la mayoría tienen menos de 40 45 como mucho 47 pero no son de mi generación entonces nos conocimos por ahí y de ahí fue que entonces ya surgió todo tuvimos unos grupos unos grupos muy buenos pero donde yo destaque mucho que lo saben Ramón British fue que eso tampoco lo saben ellos porque no les interesaba y mira que yo le hice publicidad Giovanni pregúntele a Ramón a Ramón British yo tuve un grupo de 69 mil personas en Facebook un grupo de historia de todo lo de nosotros de historia de raíz te voy a contar ahí escribían no solamente de aquí personas de todo el mundo escribían africanos que habían letras ahí pasó un problema y fue que entró un grupo de historiadores de historiadores mexicanos y españoles que estaban hablando sobre el holocausto presentando fuentes sobre unas razones que dicen ellos que tuviesen desde el holocausto Facebook eso lo monitorea mucho tú no puedes ser antisemista para nada pero yo desde mi entendimiento democrático mi idea era lo que yo pensaba era de la misma forma en que la historia ha hablado del holocausto de una manera estos tienen también el derecho de presentar otras teorías yo no los puedo sancionar yo no puedo censurar eso y entonces Facebook me dio a mi estuvieron casi 6 meses dándome advertencia dándome advertencia que tenía que parar lo que tenía que parar yo le mandaba la misma respuesta que yo no encontraba cuál era el problema que yo no encontraba cuál era el problema que no era mi postura no era mi posición pero yo no encontraba cuál era el problema me dieron 3 días después para que yo decidiera censura y yo no lo hice y lo cerraron ahí escribía Ramón Britis porque él sabe que él escribía ahí que él era de los historiadores que escribía ahí y yo me cansé de invitar y yo me cansé de invitar y pregúntame pero ellos no fueron ahí porque ellos que van a hablar de historia no les interesa cuando yo comencé a hablar de historia en tu página hablar de antropología hablar de qué sé yo qué ellos me atacaron muchísimo en tu página salieron y sin embargo tú ahora mira cómo tú te has adjudicado lo de astropólogo y en tu página me criticaban muchísimo tú me entiendes y después están atrasados lo que pasa tú sabes lo que pasa con nosotros tú viniste de Europa yo también nosotros tenemos ciertas ideas diferentes y hemos estudiado libros y aparte del libro hay una experiencia pero ellos no ellos no entonces lo que hacen es tirarnos piedras exacto yo ahora por ejemplo tú eres antropóloga claro que sí investigo de la cultura y estoy involucrada con la antropología por supuesto que sí pero cuál es el problema ellos no juzgan el significado nosotros no somos antropólogos de carrera de que hemos estudiado antropología pero somos investigadores culturales tenemos una manejamos tú me entiendes una información y damos una búsqueda pero fíjate como a Momón ahora a Momón lo respetan pero cuando yo salí hablando no o sea esto era una cosa pues yo me acuerdo una vez que fue en un video en un video que fue para una persona específica que Dantó le mandó a decir una cosa hablando y ellos comenzaron a óyeme bien yo viví en España decir aquí Dantó hablando Dantó hablando y cuando yo conocí a Facundo y no fue hablando que Dantó pero yo conocí a Dantó en la cabeza de Facundo hablando o fue diciendo ¿qué, qué, qué? fue hablándome ¿tú entiendes? en la cabeza de Facundo y después estoy harta de ver Dantó hablando aquí en cabeza de gente que viene de Haitiano incluso hasta en la cabeza hasta en la cabeza de Ángel Lebrun me ha hablado a mí Dantó ¿tú me entiendes? entonces diciendo ellos en tu página de que Dantó y mi cabeza hablando no me diga y entonces y lo grande del caso fue que cuando me encuentro con todo ello después en el prillé con otra cosa fíjate cómo son las cosas de la vida la misma gente que me atacaron a mí en ese momento me los encuentro después donde Alba García en el prillé de Alba el día de la ejercilía la misma gente que me atacaban y estaba Dantó en cabeza de Facundo hablando y todo eso yo sí pero estaba hablando igual que hablaba en la mía o sea en la tuya que no podía hablar no en la mía no podía hablar porque tú no pertenecías a la confradía de ellos esto aquí es por confradía lamentablemente todo el mundo lo sabe si tú no eres parte de la confradía ellos te acribillan así es mi hermano así es otro tema que podamos tocar que se te haya pasado vamos a ver lo de no yo creo que de mi parte te lo he abordado todo si tú tienes alguna otra cosa que quieres preguntarme lo que sea antes de que nosotros culminemos algo más que tú quieras agregar Dori quiero una vez más darte la gracia mira yo quiero no quiero que se me olvide este punto mira nosotros tenemos que respetar las dos líneas ancestrales que hay en la República Dominicana tradicionalmente se llamaron línea dulce o línea amarga ni una es mejor que otra ni peor que la otra son dos líneas en el este del país en el cordón del Gran Santo Domingo se practica mayoritariamente la línea amarga como anteriormente se le llamaba que nosotros estamos intentando que se le conozca como Budú Dominico Haitiano perfecto entonces esa línea tiene un modo práctico pero nosotros lo que somos del sur el Sibao gran parte de la capital practicamos otra línea no es ni mejor ni peor son líneas hermanas porque todo esto surgió así todo junto todo junto o sea por aquí por el puerto de Santo Domingo fue el principal puerto bueno trajeron a nuestros ancestros no antepasados porque ya aclaré lo que eran ancestros esclavizados los trajeron por ahí y luego los repartían por diferentes lugares del país y del mundo de todo lo que es hoy de Hispanoamérica entonces todo surgió aquí éramos uno solo al separarse de la isla entonces la colonia francesa y la colonia española pues se fueron y se estallaron de manera distinta los términos que utilizamos hoy día la gran mayoría provienen de Haití sí ciertamente como Loa, Prigé como inclusive los mismos nombres de la Jarsilie Vudú todo eso surgió ahí eso es cierto porque aquí a nosotros nos tenían agarrados que no podíamos utilizar esos términos pero el término misterio surgió desde el lado de la isla entonces hoy día están las dos líneas ancestrales aquí desarrollándose somos hermanas no podemos estar atacándonos los unos con los otros tenemos que respetarnos protegernos amarnos y además una cosa muy importante para yo misma lo tuve que entender cuando las redes sociales que yo no comprendía lo que estaba pasando del lado este del país porque no era mi línea y no la conocía no podemos de ninguna manera juzgar ni criticar ni hacernos tampoco como avatares de ninguna de las dos líneas o sea de lo que usted no sabe usted no hable mejor pregunte en petit comité porque ellos hacen eso porque mira por ejemplo ese punto de fegay que yo me lo soñé ese punto de fegay que yo me lo soñé yo tuve un sueño donde fegay me dijo a mí que necesitaba yo cuando yo vine para acá para la romana por una situación determinada me dijo un sueño usted necesita esto un punto de mí así 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 y yo entonces le dije a Momón Briti como Momón es el que trabaja esa línea le dije mi hermano Momón yo tuve un sueño con fegay y él me dijo bueno pues vamos a esperar a ver a ver lo que pasa porque como Momón no es caballo de misterio pero el servidor dice no vamos a esperar a ver que lo que dice que si da más señales pues a mí me invitan entonces a un prije aquí en la romana y cuando yo vuelto ahí se estoró se estoró sube a fegay sube a fegay y yo voy y me le pongo alante y le saludo mi pai y me dice mire lo que tenemos pendiente eso usted lo va a hacer así 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 gracias a la misericordia con gracias a la misericordia saludo a mi hermano gracias a la misericordia usted lo va a hacer así así y César también sabía algo o sea no sabía nada y sin embargo mira como me dijo usted lo va a hacer fegay en su cabeza esto y esto y esto yo ya me a Momón tenemos las pautas y fui y me la buscamos o sea entonces eso entró aquí para porque yo venía a un territorio de cosas desconocidas para mí y entonces yo necesitaba tener un punto fuerte de fegay te fijas entonces donde tú estás en el lugar donde tú estás también los luaces de otras líneas ancestrales te dan su apoyo y te reciben tú entiendes para que tú tengas un acentuamiento ahí también entonces nosotros no podemos estar continuamente en ese tira y jala yo no lo puedo decir a una gente por ejemplo si usted que sabe por qué una persona en su casa por ejemplo lo van a estar tocando tambor a lo mejor le ha pasado yo no tengo que estar criticándole a nadie que una cosa la deje tenemos claro lo que es la 21 división y tenemos claro lo que es el budo dominico haitiano pero las críticas incluso como yo las hice hace ya muchos años yo por mi experiencia les digo a ustedes que no las hagan ¿por qué? porque es que escupimos para arriba ¡puf! y nos cae en la cara Dori antes de nosotros antes de que nosotros culminemos quiero preguntarte sobre un evento espiritual donde estaba un caballo del misterio con creo que no sé si era con Belier si era con Datos si era con Fegay montado como le llamamos nosotros y él se dio una puñalada o el espíritu lo puñaló ¿qué fue lo que sucedió ese día? bueno eso fue en la acción de gracias del año 2019 cuando yo vivía en San Pedro en Fandolio sí fue con Cesarín Fegay él estaba él estaba ahí él le subió le subió Fegay yo había montado le había comprado un cuchillo nuevo a Fegay y entonces Fegay en cabeza de él me dijo pásenme mi cuchillo y como yo no yo no dejo los cuchillos yo voto para que ellos me hagan me está copiando espérate espérate tú acabas dado un rato o sea que esos cuchillos que ellos se entierran mayoría de yo me imagino que sí porque yo no yo no sé por qué se puñó porque yo yo desde luego esos cuchillos puñan y entonces yo a veces me pongo a mirar todas las las corbasias que ellos hacen con los cuchillos yo no puedo entender como porque lo que yo te digo a ti a mí no me va a decir nadie que es que el lugar te está cuidando para que tú no te puñes yo creo que tú te puedes arañar incluso y que no pasa nada porque tú eres una materia tú te puedes arañar ¿por qué no te vas a arañar? lo que pasa es que tú no te vas a morir de eso y entonces yo ese cuchillo lo tenía exactamente ahí ¿tú entiendes? bien afilado entonces cuando Cesarín lo cogió hizo así esa cosa que se lo clavó ya está eso fue y tuvimos que salir corriendo con él a llevarlo al hospital porque se hirió pero no fue una cosa ni fue mi culpa ni fue culpa de nadie fue una situación que ocurrió ¿qué sucedió en el momento con el espíritu que supuestamente estaba ahí? no porque entonces entonces Cesarín se puya pero él no se da cuenta y entonces después nosotros cuando lo vemos le decimos ¡hey! y entonces en ese él sale y dice pero ¿qué me pasa? entonces le decimos pero ¿qué usted está sangrando? mi hermano levántese y tenía el hoyo y tuvimos que cargar con él y yo me quedé porque yo tenía que seguir con mi ceremonia pero yo lo mandé con el chofer le dije llévatelo rápidamente a la clínica al hospital donde haga falta y se lo llevaron pero es que tú me estás diciendo a mí que me cuestionaron yo no sé por qué yo ni sabía que habían hablado de mí porque qué culpa tengo yo de que fue mi casa pero ni fui yo la que me pullé ni fui yo la que lo pullé ni fue un misterio en cabeza de mí ni nada fue él mismo fue el gallo en cabeza de él Dori algo más que tú quieras agregar mi amor bueno no terminamos bien el tema del día nos pusimos fue como en plan pleito lo que yo quería dejar dicho es que nosotros mira no tenemos nada personal contra ninguna persona porque precisamente una de las cosas que queremos es no involucrarnos personalmente con nadie ni tampoco y por eso en nuestra cofradía nos gusta que las personas estén conscientes de que ser amiguito te va a limitar al momento de tú tener que decir ciertas cosas e incluso a veces hasta nuestros mismos amigos es que eso es lo que yo digo o sea yo veo que hay algunas personas que parecen sensatas alrededor de él porque esas personas en algún momento aunque él los amenazó a todos porque tú sabes que él tiene esa costumbre de que no solamente amenaza a los clientes como dicen ellos sino que también a los mismos dueños de páginas él los manda a mí mismo me amenaza me dio si sube el video a los dueños de páginas tú no puedes poner esto él manda a todo el mundo manda a mamá el candelo a Miguel Ángel a todos le das órdenes papá lo mismo lo hace tú no lo has visto una vez en un video eso fue una cosa del DH ¿cómo es posible que tú tenga una ceremonia y tú tienes ahí 50 lo hace porque esas ceremonias llevan todos los lo hace del mundo y los sientan en mesa en mecedora y entonces son los lo hace los que se supone que tienen que estar en el altar levantando los puntos y las cosas pero el que lo está levantando es él entonces él se voltea los lo hace están sentados en una enmecedora y él se voltea y le dice levántense no lo haces levántense diablo dios mío ¿y qué pasó ahí en ese momento? todos los lo haces levantaron se levantaron todos los lo haces ese video está ahí ¿pero en dónde fue eso? pero yo te lo voy a buscar para que tú lo veas cuando yo vi eso yo dije pero los caballos de mi interior que están ahí son los peores ¿cómo va a ser que él que no está montado mándalo lo haces pero se supone que los lo haces son los que tienen que estar ahí adelante ¿tú me entiendes? se supone cuando yo vi eso entonces yo dije un tipo que mándalo lo hace que mándalo a los dueños de páginas que manda a todo el mundo que le dice si tú me dejo te voy a bloquear que sé qué sé cuánto pues claro ya tú sabes lo que te quiero decir ya con esto son de mi punto de vista y lo digo responsablemente los veo lastimosamente como gente que tiene trastorno de la personalidad que son delirantes que son delirantes que se creen lo que ellos no son que se creen sus propias mentiras y que alrededor de ellos la gente o van en el mismo camino de delirancia que tienen esa gente o no me explico o será que una botella de gol una vaina los gana es que no tienen cuarto para comprarse una botella de wiki o una cosa ellos mismos porque a veces me pongo a pensar será que porque te dan wiki para beber es que no puede ser que usted está viendo una persona con delirio de grandeza que cree que le están envidiando personas incluso que puede que tengan más influencia en el medio que ellos le están envidiando a él tú me entiendes a mí mismo se llama envidioso ajá exactamente y a mí también le estamos envidiando y ese delirio de grandeza y porque yo soy y yo soy y comienzo a hacerse así son cosas de gente el mismo o sea cosas que si usted se pone a mirarlo así tranquilamente a usted le tiene que coger pena él tiene que coger pena y ahí tú te acercas mi hermano pero mira te están preguntando una cosa sencilla porque tú no vas y le dices miren yo de mi linaje me pasa esto por eso yo bautizo tranquilamente y en calma porque no te lo están preguntando al menos yo no se lo pregunte de mala manera yo estoy hablando de él ahora yo estoy hablando de él ahora de esta forma porque él se lo ha ganado porque si él me hubiese tratado con respeto hubiese mantenido esa misma línea de conversación pero él ha intentado no solamente a mí sino a la cofradía que yo represento minimizarla tú me entiendes al final ya nosotros que no dimos cuenta lo hemos hablado hoy hemos hablado mucho de eso en la cofradía que es el tipo de persona que parece que tienen trastorno de la personalidad y con gente así no se puede conversar porque ellos se autodenominan maestros no es el único hay otra gente también que se cree que son maestros y líderes espirituales se autodenominan cosas y siempre hay un común denominador y es que siempre dicen que le están envidiando sí realmente y tú te preguntas y qué es lo que hay que envidiarte a ti exactamente la brutalidad que tiene esto lo dijiste tú no lo digo Doris Dantón lo digo yo responsablemente la brutalidad porque una persona que no tiene nada en un en vivo que él hace tú no tienes nada para decir bueno me voy a nutrir de esto yo te voy a hacer una pregunta tú naciste en el mundo de misterio ¿verdad? sí claro que sí tú alguna vez habías escuchado que el bar significa agua y luz porque lo que yo conozco como agua y luz era un teatro que había en la capital cuando yo era muchacho que se llamaba el teatro agua y luz tú estás riendo pero es verdad había un teatro muy famoso en la capital que estaba en la feria que tenía un escenario que era una fuente decía el teatro agua y luz eso es lo único agua y luz pero eso hace poco que lo dijo yo dije pero ya ya no hay más nada que hablar de ese señor exactamente ya y eso que en algunos en algunos videos yo le he escuchado decir cosas que son sensatas oíste porque él tiene su momento él va y viene él tiene su momento él va y viene te dice cosas y después de repente como que patina tú entiendes pero algo tan importante de la religión como le llamamos nosotros hoy día a esa fuerza a los budunes decir que significa agua y luz bueno ay yo lo dejo porque entonces que hay que hacer dejarlo tranquilo nuestro trabajo ahora Giovanni y todo lo que me están mirando es hacer conciencia hablar claramente de lo que son estas cosas de lo que es una coronación de por qué es importante que esa coronación o bautizo como le llaman la realice realmente un representante de lo que está haciendo de lo que está haciendo hay que por ejemplo a un abogado por ejemplo quien le da la materia de la universidad en su materia académica la materia de derecho se la da a otro abogado no se lo da un ingeniero civil a un médico quien le da las clases de su carrera no es un plomero es un médico entonces son cosas que son dos más dos son cuatro que es cuestión de lógica de lógica que no es que hay que hacer demasiado inteligente dos más dos son cuatro que se deben entender entonces nosotros tenemos que hablar de eso y olvidarnos de él porque ya total ni tú ni yo estamos un nivel tú y yo somos dos come comillas mientras que él es un comecabilla estate quieto ya no hablemos más soltémoslo en banda como dicen ustedes ahora Doni de verdad muchas gracias por ese excelente yo lo voy a tomar en lo personal como mucho aprendizaje mucha sapiencia antes de irnos no podemos dejar de que tú digas todas tus redes sociales y tu número de contacto por favor mis redes sociales bueno Dorida Antoa en Facebook y el número para contactarme para cualquier cosa que deseen conversar o lo que sea pues mi número es público el 809-222-3662 809-222-3662 y los nombres y los nombres de la cofradía cofradía cultural religiosa madre misericordia están todos invitados practicantes de la 21 división dominicana como del vudú dominico haitiano servidores de ambas líneas ancestrales la única condición que nosotros le pedimos es que por encima del amiguismo esté el compromiso que tienen con sus antepasados y ancestros bueno yo estoy agradecida porque realmente esta página este grupo a mí en un momento con su propietario administrador Giovanni Guetto me recogió y me apoyó mucho estoy aquí de nuevo porque yo desde luego tengo que ser agradecida con Giovanni y con la página les agradezco infinitamente porque muchísima de la gente que han venido a mi altar durante años han salido de esto y yo eso lo agradezco infinitamente y por eso no importa que yo con este negro ve yo tenga un problema jamás voy a dejar de reconocer que es un gran influencer de nuestra tradición religiosa y que tiene ese mérito que no hay quien se lo quite con gracias a la señora del pedido gracias a la señora y bendiciones bendiciones ropa